Trilogia de los tres cuerpos El bosque oscuro Por Liu Sixin Primera parte Los fallados Año 3 de la era crítica Distancia que separa a la flota trisolariana de nuestro sistema solar 4.21 años luz El Departamento Político de la Fuerza Espacial celebraba una nueva sesión de trabajo. Desde hacía ya varios minutos, justo después de haber dado por iniciada la reunión, Chang Weisi permanecía en silencio, algo de todo impropio de él. Primero repasó uno a uno los rostros de los oficiales Políticos sentados en torno a la mesa. Después, perdiendo la mirada en la distancia, adoptó un gesto pensativo y comenzó a golpetear la mesa con el lápiz, como queriendo marcar el ritmo de sus pensamientos. Tuvo que transcurrir un buen rato para que despertara de aquel trance. Camaradas, digo por fin Cumpliendo con la orden anunciada ayer por la Comisión Militar Central, a partir de este momento asumo la dirección del Departamento Político de las Fuerzas Armadas. A pesar de que en realidad hace ya una semana que acepté el cargo, ha sido ahora, en el momento de sentarme frente a ustedes, cuando he tenido una sensación que me gustaría compartir con todos. Acabo de darme cuenta de que tengo delante al grupo de personas más denostadas de la Fuerza Espacial y de que a partir de ahora formo parte de él. Pido perdón por haber tardado tanto en tomar conciencia de este hecho. Añadió, abriendo el documento que tenía frente a sí. La primera parte de la reunión tendrá carácter confidencial. Camaradas, intercambiemos opiniones de manera libre. Por una vez, hagamos como los tres solarianos y expongamos nuestro pensamiento con claridad cristalina. Se trata de algo crucial para nuestra futura labor. Chang dedicó un par de segundos a mirar a cada uno de los asistentes. Todos permanecieron en silencio. A continuación, se puso en pie y comenzó a pasearse alrededor de la mesa a espaldas de ellos. Se nos ha encomendado la tarea de infundir a los miembros de la Fuerza la confianza en nuestras posibilidades de ganar la futura guerra. Prosiguió. ¿Tenemos nosotros tal convencimiento? Levanten la mano quienes así lo piensen. Recuerden que les estoy pidiendo franqueza. Ninguno de los presentes levantó la mano. Todos mantenían la mirada fija en la mesa, a excepción de una persona que se dedicaba a mirar fijamente a Chang. Chang Beihai. Está bien, continuó Chang. ¿Creen por lo menos que la victoria es posible? Me refiero a una posibilidad real. Mucho más sólida que apenas unas décimas de porcentaje. Chang Beihai levantó la mano. Fue el único en hacerlo. En primer lugar, agradezco la sinceridad de todos. Dijo Chang. Luego, dirigiéndose a Chang Beihai, añadió. Camarada Chang, díganos, ¿en qué basa su confianza? Chang se puso en pie. Por favor. Le dijo Chang, indicándole que volviera a tomar asiento. Esto no es más que una charla informal. Comandante. Comenzó Chang, manteniéndose en posición de firmes. Es difícil responder a su pregunta en apenas un par de frases, pues la fe se construye a lo largo de un extenso y complicado proceso. Me gustaría empezar hablando de cierta predisposición errónea que, a día de hoy, sigue prevaleciendo entre los miembros de nuestras filas. Como todo el mundo lo sabe, anteriormente el estallido de la crisis trisolariana se procuraba imaginar cómo sería la guerra en el futuro, partiendo siempre de una perspectiva científica y racional. Gracias a una poderosa inercia, esta es la actitud que han venido manteniéndose de forma generalizada, particularmente en el caso de la Fuerza Espacial actual, a la que se ha incorporado un gran número de científicos y académicos. Si insistimos en seguir contemplando la guerra interestelar que se desatará dentro de cuatro siglos con esa misma perspectiva, nunca conseguiremos establecer la fe en la victoria. Lo que acaba de decir el camarada Beihai es un disparate, intervino un cronel. Toda convicción firme parte, por necesidad, de lo que nos dicen la ciencia y la razón. No existe certeza ni una base objetiva que la sustente. Deberíamos empezar por reconsiderar la ciencia y la razón, replicó Shang. El altísimo nivel de desarrollo alcanzado por los trisolarianos viene a constatar el hecho de que nuestra ciencia aún se encuentra en su más tierna infancia, recogiendo conchas en la playa sin haber llegado a ver el océano, que es la verdad. Cabe la posibilidad de que esos hechos que tan claramente vemos con ayuda de nuestra ciencia y nuestra razón no sean tan objetivos ni tan reales como creemos. Teniendo eso en cuenta, deberíamos aprender a ignorarlos de manera selectiva a la espera de ver cómo terminan evolucionando las cosas. Solo así evitaremos que el determinismo tecnológico y el materialismo mecánico nos hagan descartar el futuro. Excelente, celebró el general Shang, indicándole con la cabeza que continuara. Es preciso convencer cuanto antes a nuestras tropas de que tenemos posibilidades de ganar. Prosiguió Shang. Pues precisamente en esa confianza, basa el ejército su dignidad y su misma razón de ser. ¿Acaso es la primera vez que el ejército chino se enfrenta en inferioridad de condiciones a un enemigo poderoso? Ya lo hizo en el pasado y gracias a una fe inquebrantable en la victoria, basada en un profundo sentido de la responsabilidad hacia el pueblo y la madre patria, logró salir victorioso. Estoy convencido de que si ahora, de manera similar, nos basamos en un sentido de la responsabilidad hacia la raza humana en su conjunto y hacia la civilización terrestre, seremos capaces de inculcar una fe igualmente firme. ¿De qué herramientas concretas disponemos para implantar esa base ideológica? Preguntó un oficial. La composición de la fuerza espacial es muy diversa. No me parece una tarea simple. Creo que, al menos por el momento, deberíamos centrarnos en analizar la disposición mental de las tropas. Respondió Shan Beihai. Un ejemplo. La semana pasada visité a las tropas de las fuerzas navales y aéreas que acaban de ser incorporadas a nuestra rama del ejército y descubrí que la falta de disciplina comienza a ser un problema cada vez más frecuente. El detalle que lo prueba. A pesar de que la fecha establecida para empezar a llevar el uniforme de verano había pasado, en el cuartel eran muchos los que seguían vistiendo uniforme de invierno. Esta laxitud debe rectificarse cuanto antes. Miremos lo que está pasando. La fuerza está convirtiéndose en una especie de academia científica. Reconozco que su misión actual es la de una academia de ciencias militares, pero no deberíamos olvidar que somos un ejército. Un ejército en guerra. La conversación se alargó todavía durante un rato. A su término, Chang Weishi volvió a ocupar su asiento. Le doy las gracias. Dijo. Espero que en el futuro podamos seguir manteniendo conversaciones con el mismo nivel de franqueza. Ahora pasemos al orden del día. Levantó la mirada y topó con la de Chang Weihai. Fija en él. Aquella determinación lo conmovió profundamente. Chang Weihai, no me cabe duda alguna de la sinceridad de tu confianza. Con un padre como el tuyo, lo raro sería que no la tuvieras. Pero las cosas no son tan simples como dices. Ignoro en qué basas tu fe y hasta dónde llega. Me pasa contigo lo que en su día con tu padre. A pesar de lo mucho que lo admiraba, confieso que nunca llegué a comprenderlo del todo. Chang abrió la carpeta que tenía enfrente y se puso a ojear los documentos que contenía. El desarrollo de una teoría de la guerra espacial se encuentra en plena marcha. Comenzó. Y no ha tardado mucho en tropezar con su primer escollo. Todo estudio de la guerra interplanetaria necesita basar sus hipótesis en un nivel tecnológico concreto. Sin embargo, debido a que la investigación básica aún se encuentra en una fase muy temprana, cualquier avance que pueda producirse todavía queda muy lejos en el tiempo, lo cual nos deja sin ninguna base sobre la que trabajar. En vista de tales circunstancias, nuestros superiores han decidido reestructurar nuestro plan de investigación y dividir esfuerzos en tres vías diferenciadas que contemplarán distintos niveles de sofisticación tecnológica alcanzables en el futuro por parte de la humanidad. Un nivel tecnológico bajo, uno medio y uno alto. Aunque a día de hoy se sigue trabajando para definir de forma más clara esos tres niveles mediante el establecimiento de un gran número de parámetros identificativos en cada una de las principales disciplinas científicas, los dos principales parámetros de referencia serán la velocidad y el alcance que pueda llegar a tener una aeronave de 10 kilotones. Nivel tecnológico bajo. Las aeronaves alcanzarían una velocidad equivalente a unas 50 veces la tercera velocidad cósmica, es decir, 800 kilómetros por segundo aproximadamente, y serían en parte capaces de sustentar la vida. En estas condiciones, su radio de combate se limitaría al comprendido dentro del sistema solar interior, es decir, dentro de la órbita de Neptuno o, lo que es lo mismo, una distancia del Sol de 30 unidades astronómicas. Nivel tecnológico medio. Las aeronaves alcanzarían una velocidad equivalente a 300 veces la tercera velocidad cósmica, es decir, 4.800 kilómetros por segundo, y estarían dotadas de un ecosistema propio parcialmente autosuficiente. En estas condiciones, su radio de combate se extendería más allá del cinturón de Kuiper, hasta alcanzar las 1.000 unidades astronómicas alrededor del Sol. Nivel tecnológico alto. Las aeronaves alcanzarían una velocidad equivalente a 1.000 veces la tercera velocidad cósmica, es decir, 16.000 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo, un 5% de la velocidad de la luz, y estarían dotadas de un ecosistema propio totalmente autosuficiente. En estas condiciones, su radio de combate se extenderían hasta la nube de Oort, y estarían preliminarmente capacitadas para realizar viajes interestelares. El derrotismo supone el mayor peligro de todos cuando amenazan la fuerza espacial, lo cual reviste de una responsabilidad e importancias extremas a la hora de quienes nos dedicamos a su formación política e ideológica. El Departamento Político del Ejército va a implicarse de forma activa en el estudio teórico de la guerra en el espacio, para detectar y erradicar hasta la mínima manifestación de derrotismo, a fin de asegurar que el curso de las investigaciones se mantiene en el sentido correcto. Todos y cada uno de quienes se hallan hoy aquí presentes, pasarán a ser miembros de uno o varios de los tres grandes grupos que van a instituirse, los cuales, a pesar de que compartirán algunos de sus miembros, constituirán entidades independientes y provisionalmente se llamarán Instituto Estratégico de Baja Tecnología, Instituto Estratégico de Tecnología Media e Instituto Estratégico de Alta Tecnología. Me gustaría aprovechar la ocasión para preguntarles a cuáles de los tres preferirían ser asignados. Sus respuestas servirán de referencia durante las nuevas rondas de nombramientos del departamento. Procedamos a escoger. De los 31 oficiales políticos presentes, 24 escogieron el nivel tecnológico bajo y 7 optaron por el nivel tecnológico medio. Solo uno escogió el nivel tecnológico alto. Shang Beihai A el camarada Beihai le gusta la ciencia ficción, comentó un oficial provocando unas cuantas risas. He escogido la única opción con posibilidades de ganar, contestó Shang Beihai. O alcanzamos un alto nivel tecnológico, o no seremos capaces de construir un sistema defensivo efectivo para la Tierra y el sistema solar. Pero si ni siquiera somos capaces de controlar la fusión nuclear, dijo el oficial. ¿Cómo vamos a construir una nave espacial de guerra capaz de viajar a un 5% de la velocidad de la luz, 10.000 veces más rápido de lo que son capaces de viajar actualmente las naves espaciales de la humanidad? Eso no es ciencia ficción, sino fantasía. Tenemos cuatro siglos por delante, replicó Shang. Hay que considerar los progresos que se hagan. El progreso de la física fundamental es imposible. Aún no hemos llegado a implementar ni el 1% de las aplicaciones que pueden llegar a derivarse de las teorías actuales. Señaló Shang. El mayor obstáculo es la estrategia seguida a la hora de investigar por parte del sector tecnológico empeñado en gastar tiempo y dinero en tecnologías de bajo nivel. Por poner un ejemplo, en el caso de la propulsión espacial, y sin que exista razón de peso alguna para ello, se dedica a una parte demasiado grande de los recursos a la propulsión por fisión. También el desarrollo de la propulsión química de nueva generación, cuando en realidad deberíamos dejar de centrarnos en el estudio de los motores de fusión y pasar directamente a los de los motores de propulsión sin medio, saltándonos toda la propulsión con medio. Ese mismo problema se da en todas las demás áreas de la investigación. Los ecosistemas cerrados, por ejemplo. Un requisito obligado para los viajes interestelares, constituyen una tecnología que no depende de la teoría fundamental y aún así no se investiga casi nada al respecto. El camarada Shang Bei-hai aborda un tema que merece toda nuestra atención. Intervino Shang Weisi. Hasta el momento, tanto el ejército como la comunidad científica se hallan hasta tal punto implicados en sus respectivas ocupaciones que la comunicación entre ambos brilla por su ausencia. Por fortuna, ambas partes son conscientes de ello y en breve organizarán una conferencia conjunta para la cual han establecido sendas agencias especiales que se encargarán de mejorar la comunicación a fin de establecer una óptima interacción entre estrategia e investigación. El siguiente paso a dar es, por un lado, asignar un representante militar a cada una de las diversas áreas de investigación y, por el otro, ingresar a un gran número de científicos en el estudio teórico de la guerra espacial. En este tema tampoco podemos permitirnos el lujo de sentarnos a esperar los avances tecnológicos que puedan producirse o no. Es preciso definir nuestra estrategia ideológica tan pronto como sea posible y empezar a promoverla en todas las áreas. A continuación quisiera hablar de otro tipo de interacción, aquella entre la Fuerza Espacial y los vallados. ¿Los vallados? Preguntó alguien en tono de asombro. ¿Es que van a interferir en el trabajo de la Fuerza? Por el momento no hay signo de ello, aunque Tyler ha solicitado visitarnos. Debemos ser conscientes de que los vallados disponen de todo el poder de interferir en nuestro trabajo y por eso podría tener efectos inesperados. Es preciso estar mentalmente preparados para tal eventualidad. De darse, habría que lograr un equilibrio entre el proyecto vallado y la estrategia defensiva convencional. Al término de la reunión, Chan se quedó a solas en la sala de conferencias, fumando. El humo de sus cigarrillos subía flotando hasta que la luz se colaba por la ventana. Lo iluminó y pareció incendiarse. Sea lo que sea que vaya a ocurrir, pensó. La cosa ya ha comenzado. Por primera vez en la vida, Luo He sentía que uno de sus sueños se había hecho realidad. Había supuesto que Garanín se exageraba, pero si sería capaz de encontrarle un lugar virgen y paradisíaco como el que él había soñado, nunca iba a ser exactamente el mismo. Sin embargo, nada más bajar del helicóptero se sintió justo en la mitad de aquel mismo mundo surgido de su imaginación, con los picos nevados en la distancia, la llanura, el bosque más allá del lago, y todo en la misma posición exacta que él había dibujado. Lo sorprendió el sutil y dulce aroma que se percibía en la frescura del aire. También el hecho de que la placidez reinante en aquel lugar parecía llegar a extenderse hasta el sol que brillaba con una suave calidez. Sin embargo, lo más increíble de todo para él fue que realmente había una gran mansión a orillas del lago. Kent, que lo acompañaba, le explicó que, a pesar de parecer más antigua, en realidad la habían construido a mediados del siglo XIX, pero el tiempo se había encargado de asimilarla a su entorno. A mí no me sorprende tanto, le dijo Kent a Luo. Muchas veces la gente sueña con lugares que existen en realidad. ¿En una zona habitada? No hay nadie en un radio de 5 kilómetros de la redonda. A partir de esa distancia empiezan a ver algunos pueblecitos. Luo sospechaba que aquello debía ser el norte de Europa, pero no quiso preguntarlo. Kent lo condujo hasta el interior de la casa. Lo primero en lo que Luo se fijó al posar la vista sobre el amplio salón de estilo europeo fue en su chimenea. La niña del árbol frutal ordenadamente apilada junto a ésta olía a recién cortada. El antiguo dueño de la casa le da la bienvenida, explicó Kent. Acto seguido, le explicó a Luo He que la mansión contaba aún con más instalaciones de las que él había solicitado. Había 10 caballos en los establos, pues el mejor modo de moverse por las montañas era a pie o a caballo, pista de tenis, campo de golf, bodega y, en el lago, moto acuática y varios veleros. A pesar de su relativa antigüedad, la casa había sido remodelada y cada una de sus habitaciones contaba con un ordenador con conexión de banda ancha y televisión por satélite. También había una sala de proyecciones. Además de todo aquello, Luo He había advertido la presencia de una plataforma para el aterrizaje de helicópteros. Estaba claro que no la habían acondicionado en el último minuto. El tío tiene que estar forrado. Es más que una persona con dinero. Nos prohibió que desveláramos su nombre porque probablemente usted lo reconocería. Ha hecho un gesto de generosidad mayor que el de Rockefeller en su día haya donado todos los terrenos a la ONU. Para que no haya malentendidos, tanto estos como la casa pertenecen en propiedades a las Naciones Unidas. Usted solo residirá aquí. Pero no se preocupe, que no va a quedarse con las manos vacías. Al marcharse, dejó dicho que se llevaba sus pertenencias más valiosas y todo lo que dejaba atrás es para usted. Tan solo estas pinturas ya deben valer una suma considerable. Kent lo condujo por todas y cada una de las habitaciones de la casa. Luo He comprobó enseguida el buen gusto del dueño anterior por la sutil elegancia con que las había amueblado. Buena parte de los libros de la biblioteca eran viejas ediciones en latín. Las pinturas eran casi todas de estilo moderno, pero parecían fuera de lugar en aquellas habitaciones de atmósfera clásica. Le llamó la atención la ausencia total de paisajes, prueba indudable de la afinada sensibilidad estética del anterior inquilino. Colgar cuadros de paisaje en una casa como aquella en pleno Jardín del Edén hubiera sido tan absurdo como verter cubos de agua en el océano para tratar de hacerlo más húmedo. De regreso a la sala de estar, Luo He se sentó en el mullido sillón. Al alargar la mano, rozó un objeto que cogió e inspeccionó. Se trataba de una pipa churchwarden, de aquellas con caño largo y fino que gozaban de tanta popularidad entre la clase acomodada. Mirando los estantes vacíos de la pared, comenzó a imaginar qué clase de objetos habrían contenido. Kent hizo pasar entonces a un grupo de personas que le fue presentando una por una. Desde el ama de llaves hasta el cocinero, pasando por un chofer y el encargado de los establos, todos habían estado al servicio del anterior inquilino de la casa. Después de que se marcharan, Kent le presentó a Luo una última persona, un teniente coronel vestido de paisano que iba a encargarse de la seguridad. En cuanto volvieron a estar solos, Luo le preguntó a Kent por Shikiang. Ya no está a cargo de su protección. Probablemente se encuentra de regreso en China. Póngalo en el puesto del tipo que acaba de irse. Seguro que lo hace mejor. No lo dudo. Sin embargo, al no hablar inglés, le resultaría difícil coordinar la labor de los guardas. Entonces sustituya a los de ahora por guardas chinos. Kent accedió al cambio y se marchó para gestionarlo. Luo salió también de la casa. Atravesando un césped impecablemente cuidado, ascendió por la pasarela que conducía al centro del lago. Una vez allí, apoyado en la barandilla, se dispuso a contemplar el reflejo de los picos nevados sobre la superficie espejada del lago. En mitad de aquel ambiente fresco y bajo la suave caricia del sol, se dijo, pudiendo disfrutar de una vida como esta de ahora, ¿qué te importará a ti lo que le pase al resto del mundo dentro de cuatro siglos? A la mierda con el proyecto vallado. ¿Quién ha dejado entrar al imbécil ese? Susurró uno de los investigadores escondiendo la cabeza detrás de su terminal. Los vallados pueden entrar donde les dé la gana, le respondió su vecino con voz igual de baja. Nada del otro mundo, ya lo está usted viendo, exclamó el doctor Allen, director del Laboratorio Nacional de los Álamos, mientras conducía a Manuel Rey Díaz por entre las filas de terminales. Me imagino, señor presidente, que se sentirá decepcionado por lo gris y anodino que es todo. Ya no soy presidente, respondió Rey Díaz con aspereza mientras miraba alrededor. Nos encontramos en el primero de los cuatro centros de simulación nuclear de los que dispone los Álamos. En Laura Slyvermore hay otros tres. Rey Díaz reparó en dos aparatos que le resultaban algo menos anodinos. Tenían aspecto de ser muy nuevos y constaban de sendos monitores de grandes dimensiones montados sobre cónsolas de mandos con multitud de pequeños botones. Quiso desviarse para ir a echarles un vistazo, pero Allen le retiró suavemente el brazo a fin de reconducirlo. Son máquinas recreativas, explicó el doctor. Las instalamos para tener algo con lo que entretenernos durante los descansos. Usar los terminales para jugar está prohibido. Rey Díaz trasladó su atención a otros dos objetos llamativos. Aún siendo distintos, tenían en común el hecho de ser transparentes y albergar en el interior de su compleja estructura un líquido burbujeante. Cuando Rey Díaz hizo a demanda acercarse a ellos, Allen, a diferencia de la vez anterior, no hizo nada para impedírselo y se limitó a observarlo con una sonrisa mientras negaba con la cabeza. Eso es un humidificador, explicó Allen. Aquí en Nuevo México el clima es extremadamente seco y aquello una cafetera. Por cierto, Mike, prepárale un café al señor Rey Díaz. No, hombre, no, de aquí no. Utiliza la máquina de mi despacho. Al final, lo único que le quedó por examinar a Rey Díaz fueron las fotografías en blanco y negro ampliadas que adornaban las paredes. En aquellas aparecía un hombre delgado, con sombrero y fumaba en pipa, a quien reconoció como Oppenheimer. Una vez más, Allen instó en dirigir su atención hacia aquellos insulsos monitores a lo que él exclamó, Estos terminales están obsoletos. Tiene detrás el ordenador más potente del mundo, argulló Allen, operando a una velocidad de 30 petaflops. Un ingeniero se acercó a ellos y, dirigiéndose a Allen, dijo, Doctor, el modelo es AD 44530G, es operativo. Excelente. Hemos suspendido el módulo de salida, añadió en voz baja el ingeniero, mirando de soslayo a Rey Díaz. Habilítenlo, dijo Allen. ¿Ya lo ve? Añadió, dirigiéndose a Rey Díaz. Aquí no tenemos nada que ocultar a los vallados. Rey Díaz oyó entonces ruido de papeles rasgándose y vio que se trataba de los científicos que se encontraban al frente de los terminales. Pero, es que no tienen ni trituradoras, exclamó, dando por supuesto que estaban destruyendo documentos. Sin embargo, luego reparó que se trataba de folios en blanco. Al grito de ¡Fin! La sala entera estalló en vítores y todo el mundo echó los pedazos de papel al aire convirtiendo al suelo, ya de por sí atestado de objetos, en un auténtico estercolero. Es tradición aquí, en el centro, le explicó Allen a Rey Díaz. El día en que detonaron la primera bomba atómica, el doctor Fermi, sintiendo que se aproximaba la onda de choque, lanzó al aire varios pedacitos de papel para así, en función de la distancia entre unos y otros a la que terminaran cayendo, calcular la potencia de la bomba. Por eso, ahora nosotros hacemos lo mismo al término de cada simulación. Para ustedes, las pruebas nucleares son algo cotidiano y hacerlas ha llegado a ser tan sencillo como jugar los videojuegos. Observó Rey Díaz mientras se quitaba varios trozos de papel de los hombros. Nuestro caso es distinto. Al no tener supercomputadoras, no nos queda otra cosa que hacer pruebas reales y luego pasa lo de siempre. Aunque no sea nada que no hayan hecho otro antes, a los pobres, a los pobres sí se nos recrimina. Señor Rey Díaz, aquí no hay nadie interesado en hablar de política. Respondió Allen. Cuando Rey Díaz se inclinó para examinar de cerca los terminales, solo vio una interminable cascada de datos y curvas en constante movimiento. El único gráfico que pudo localizar le resultó tan abstracto que fue incapaz de descifrar lo que representaba. El físico sentado al frente del terminal contiguo asomó la cabeza y dijo, Señor presidente, ¿y si es un hongo nuclear lo que está buscando? Ahí no lo encontrara. Ya no soy presidente, recalcó Rey Díaz mientras aceptaba el café que le entregaba el tal Mike. ¿Por qué no nos dicen qué podemos hacerle de ayuda? Preguntó Allen. Quiero que me diseñen una bomba nuclear. Ah, claro. Aunque somos una institución multidisciplinar, yo ya no me figuraba que no podía ser de otro modo. ¿Podía concretar algo más? ¿El tipo? ¿La potencia? El Consejo de Defensa Planetaria le enviará todos los detalles en breve. Por el momento y para que se vayan orientando, les diré en dos palabras clave. Grande y potente, 200 megatones como mínimo. Allen se lo quedó mirando unos instantes. Luego inclinó la cabeza en actitud pensativa. Eso requerirá cierto tiempo. Dijo, ¿no tiene modelos matemáticos? Por supuesto, de toda clase y para todo tipo de usos. Modelos para bombas que van de 500 toneladas a 20 megatones, modelos para bombas de neutrones y hasta modelos para bombas de pulso electromagnético. Pero esa carga explosiva que usted requiere resultará en exceso. Grande, 10 veces mayor que la del dispositivo termonuclear de mayor envergadura que existe hoy en el mundo. Deberá tener un detonante y un número de etapas muy distinto de los de las armas nucleares convencionales. Incluso es posible que requiera la creación de una estructura nueva del todo. Ninguno de los modelos matemáticos a los que disponemos se le parece. A partir de aquel momento, su conversación viró hacia cuestiones de carácter más general relacionada con los diversos proyectos de investigación que se llevaban a cabo en el centro. Más tarde, llegado el momento de la despedida, Allen le dijo a Ray Díaz, Teniendo en cuenta que su departamento en el Consejo de Defensa Planetaria está asesorado por los mejores físicos del mundo, supongo que lo habrán informado acerca de las particularidades del uso de armas nucleares en una guerra espacial. Refrescame la memoria. Está bien. En el marco de una guerra espacial, es probable que las bombas nucleares constituyan armas de baja eficiencia. En el vacío del espacio, una explosión nuclear sería incapaz de generar ondas de choque y encima la presión ejercida por su luz sería insignificante, por lo que no produciría el mismo impacto mecánico que las explosiones que se dan dentro de nuestra atmósfera. Liberaría toda su energía de forma de radiación y pulsos electromagnéticos, contra los cuales, al menos en el caso de la humanidad, ya existen tecnologías de aislamiento razonablemente maduras capaces de proteger las naves. Y en el caso de que una bomba impactara de forma directa contra su objetivo, sería una situación muy distinta. El papel del calor sería decisivo y el objetivo podría llegar a fundirse o incluso evaporarse. El problema es que una bomba de varios millones de toneladas vendría a ser tan grande como un edificio, así que me temo que no resultaría lo bastante manejable para dar en el blanco con facilidad. Si le soy sincero, yo no optaría por las armas nucleares ni por su impacto mecánico, que se queda corto ante el de las armas cinéticas, ni por su radiación, menos intensa que las de las armas de haz de partículas, ni tampoco por su capacidad de destrucción térmica, que no llega ni de lejos a ser comparable a la de los láseres de rayos gamma. Pero ninguna de esas armas que acabo de mencionar está lista para ser empleadas en combate. Las bombas nucleares son, a día de hoy, el arma más poderosa de cuantas han llegado a perfeccionar la humanidad. A todos esos problemas de los que ha hablado usted, acerca de su deseo de emplearlas en el espacio y la reducción efectiva que el mismo, se les puede buscar solución. Por ejemplo, añadir algún tipo de medio para crear ondas de choque de manera similar a la que los hacen los fragmentos metálicos que contienen las granadas. ¡Qué idea tan fascinante! Ahí se nota su formación científica. Encima, me especialicé en energía nuclear. ¿Entiende ahora por qué me gustan tanto las bombas nucleares? Les tengo cariño. Allen se echó a reír. Ya casi me estaba olvidando lo ridículo que resulta pretender hablar en serio en estos temas con un vallado. Dijo, gracias por recordármelo. Los dos rieron, pero Rey Díaz recuperó al instante su expresión seria y añadió, Dr. Allen, está usted cometiendo la misma equivocación que el resto del mundo al atribuir a mi estrategia como vallado un halo de misterio inexistente. Teniendo en cuenta que la bomba de hidrógeno es el arma lista para el combate más poderosa de cuantas dispone la humanidad, centrarme en ella no es más que natural, ¿no? Creo que mi enfoque es el correcto. Se detuvieron a mitad del camino de la tranquila arboleda que habían estado recorriendo. Fermi y Oppenheimer hicieron este mismo paseo infinidad de veces, dijo Allen. Después de Hiroshima y Nagasaki, la mayoría de quienes fueron artífices de aquella primera generación de armas nucleares pasaron el resto de sus vidas hundidos en la depresión. Imagine el alivio que hubieran sentido de haber sabido el papel que van a desempeñar ahora las armas nucleares de la humanidad. Por aterradoras que puedan resultar, las armas son algo bueno. Ah, ahora otra cosa. La próxima vez que venga, espero no tener que ver a nadie lanzando papelitos. Piense en la impresión que le causamos a los sobones. Keiko Yamazuki despertó en mitad de la noche, sola en la cama y con las sábanas del lado contiguo o frías. Se levantó, se echó la bata sobre los hombros y salió al jardín. Como otras tantas veces, no tuvo más que mirar en dirección al bosque de bambú para reconocer al instante la sombra de su marido. Aunque tenía otra casa en Inglaterra, a Gaines le gustaba mucho más vivir allí en Japón. Según él, la luna del lejano oriente constituía un bálsamo para el espíritu. Aquella era, sin embargo, una noche sin luna. El bambú y la figura propia de Keiko, ataviada con un kimono, perdían su dimensión y se confundían como si fueran oscuras siluetas de papel a la luz de las estrellas. Gaines no necesitó volverse para saber que su mujer se aproximaba. Aunque ella nunca se monía a los tradicionales suecos de madera, sino que siempre llevaba calzado occidental, tanto si estaba en Inglaterra como en Japón, solo era allí, nunca en Inglaterra, donde él era capaz de adivinar sus pasos. Cariño, llevas ya varios días sin dormir bien, susurró ella. A pesar de la suavidad de su voz, los insectos dejaron de cantar al instante y todo quedó sumido en un silencio tan puro como la superficie del agua. Ella notó que su marido suspiraba con pesar. Keiko, dijo él, no puedo, no tengo ni idea de qué hacer, en serio soy incapaz de pensar en nada. Nadie es capaz de hacerlo. Dudo que ese plan infalible que todos ansían exista siquiera. Keiko avanzó dos pasos hacia su esposo, pero sin lograr alcanzarlo. Aquel pequeño bosque de cañas era para ambos un espacio de contemplación al que solían acudir cada vez que querían inspirarse. Muchos de sus proyectos de investigación habían nacido allí, evitando muestras de afecto que hubieran estado fuera de lugar en aquel entorno tan sagrado para ellos. Cada vez que se hallaban en él, procuraban hablarse con el decoro y la delicadeza que parecía exigir una atmósfera tan aparentemente impregnada de filosofía oriental como aquella. Bill, trata de relajarte, añadió Keiko. Con hacerlo lo mejor que puedas ya es suficiente. Él se volvió, pero su cara permaneció oculta en las sombras. ¿Cómo voy a tranquilizarme con la cantidad de recursos que consumo a cada paso? Entonces, ¿por qué no pruebas lo siguiente? Dijo Keiko, con evidentes ganas de proponer algo que llevaba en mente desde hacía tiempo. Toma una dirección que, incluso si no te conduce al éxito, resulte en algo beneficioso. Keiko justamente estaba pensando en algo así. Esto es lo que he decidido hacer. Ya que no soy capaz de pensar en un plan, ayudaré a que otros lo hagan. ¿Quiénes? ¿Los otros bellados? No, a ellos no les va mucho mejor que a mí. Me refería a nuestros descendientes. ¿Alguna vez has considerado el siguiente hecho? El producto de la evolución biológica natural tarda al menos 20.000 años en manifestarse, pero la civilización humana tiene poco más de 5.000 años de historia aproximadamente y nuestra moderna sociedad tecnológica apenas 200. Esto implica que el estudio de la ciencia actual lo lleva a cabo el cerebro de un hombre primitivo. ¿Quieres servirte de la tecnología para acelerar la evolución del cerebro humano? Lo que pretendo es partir de nuestras investigaciones para desarrollarlo hasta que sea capaz de idear un sistema de defensa planetario eficaz. Tras apenas uno o dos siglos de esfuerzo estaríamos en condiciones de aumentar la inteligencia humana y permitir que la ciencia futura haya el modo de salir de la cárcel impuesta por los sofones. A nuestro campo el término inteligencia posee un significado muy vago. ¿A cuál en particular? Me refería a la inteligencia en su sentido más amplio incluyendo no solo su concepto tradicional de razonamiento lógico sino también las de capacidad de aprendizaje imaginación e innovación la habilidad de desarrollar el sentido común y acumular experiencia conservando el vigor intelectual y mejorar la fortaleza de la mente para que sea capaz de pensar continuamente sin cansarse. Podemos incluso plantearnos la posibilidad de eliminar la necesidad de dormir. ¿Qué haría falta para ello? ¿Te has parado a considerarlo aunque sea de modo superficial? No, todavía no. Quizás el cerebro pueda conectarse a un ordenador que sirviéndose de su poder computacional amplifique su inteligencia o quizás se logre implementar una interfaz que conecte cerebros humanos para mezclar los pensamientos de varios individuos o para dar y recibir recuerdos en herencia. Lo que está claro es que más allá de cual sea el camino que termine conduciendo a un aumento de la inteligencia humana debemos partir de un conocimiento profundo de los mecanismos del cerebro humano Precisamente tu área de interés Podremos seguir con nuestras investigaciones de siempre pero con la diferencia de que ahora estaremos en condiciones de dedicarles cantidades ingentes de recursos Amor mío no sabes lo feliz que me hace oír esto de verdad que sí pero una cosa como vallado ¿tú crees que tu plan es un poco un poco indirecto? Tal vez pero Keiko piensa en lo siguiente si en la civilización humana todo nace y gira en torno al hombre ¿habrá un plan de mayor alcance que el de elevarlo? A mí no se me ocurre nada mejor Bill eres un genio Ahora considera lo siguiente si convertimos la neurociencia y el estudio del pensamiento humano en proyectos de ingeniería a escala mundial en los que invertimos cantidades inconcebiblemente grandes ¿cuánto crees que tardaremos en tener éxito? Imagino que un siglo más o menos Seamos algo más pesimistas si pongamos que dos Los humanos super inteligentes de la época tendrán aún dos siglos por delante y podrán dedicar uno al desarrollo de la ciencia fundamental y el otro a la implementación de tecnología Incluso si al final fracasamos como mínimo nos quedará la satisfacción de habernos dedicado a algo que habríamos hecho de todos modos Keiko ¿Te tendré a mi lado el día que se acabe el mundo? Susurró Jainez Por supuesto Bill Te seguiré hasta el fin La primera auditoría del Proyecto Vallado celebrada por el Consejo de Defensa Planetaria alcanzaba su tercera jornada Tanto Rey Díaz como Jainez habían tenido ocasión de presentar sus respectivos proyectos y de debatir los detalles de los mismos con los miembros permanentes del Consejo Si bien los representantes se sentaban alrededor de aquella mesa oval de la antigua Cámara del Consejo de Seguridad los vallados ocupaban la mesa rectangular que había en su centro En la jornada anterior Tyler había solicitado no presentar su plan al mismo tiempo que Rey Díaz y Jainez y retrasar su intervención hasta aquel momento por lo que todos los representantes ardían en deseo de conocer más detalles Tyler comenzó haciendo una breve introducción del plan Necesito establecer una fuerza armada que actúe en el espacio de forma suplementaria a la fuerza espacial terrestre que esté bajo mi mando Apenas hubo pronunciado aquella primera fase los otros dos vallados levantaron la mano Mi plan y el del señor Jainez han sido criticados por requerir recursos excesivos Intervino Rey Díaz Pero esto raya en lo absurdo El señor Tyler pretende tener su propia fuerza espacial Yo no he dicho que vaya a ser una fuerza espacial puntualizó Tyler con tranquilidad Mi plan no provee la construcción de aeronaves de guerra ni de grandes astronaves sino el establecimiento de una flota de casas espaciales Cada uno de ellos tendrá un tamaño equivalente al de un casa convencional y lo tripulará un solo piloto Como parecerán mosquitos pululando por el espacio he decidido bautizar a mi plan con el nombre de Plan Miríada de Mosquitos El número de efectivos de las fuerzas deberá ser como mínimo igual al número de los que dispone la fuerza trisolariana invasora esto es mil Atacar cada aeronave de guerra trisolariana con un mosquito así no van a hacerle ni cosquillas exclamó en tono despectivo uno de los presentes Tyler levantó el dedo índice No sé cada uno de estos mosquitos lleva a bordo una bomba de hidrógeno de cientos de megatones puntualizó Sí me temo que deberé recurrir a estas superbombas de última generación que se están diseñando Señor de Rey Díaz no se precipite aunque quiera negármelas da la casualidad que no es usted quien para hacerlo de acuerdo con los principios del proyecto vallado esa tecnología no es de su propiedad en cuanto se termine de desarrollar ejerceré mi derecho a emplearla Lo que quiero saber es si usted está pensando en plagiar mi plan le expetó Rey Díaz dirigiéndole una mirada de furia Tyler le dedicó una sonrisa sardónica Un vallado al que se le puede copiar el plan ¿tiene derecho a seguir considerándose tal? dijo Los mosquitos no se caracterizan por volar demasiado lejos intervino Garanín el presidente de turno del consejo de defensa planetario Esos avioncitos de juguete suyos solo podrían entrar en combate dentro de la órbita de Marte ¿me equivoco? Cuidado no sea que ahora le pidan un remolcador espacial apostilló Haines en tono de burla No la necesitan replicó Tyler con aplomo Los casas serán capaces de interconectar unos con otros formando una red que convertirá al escuadrón entero en una entidad única Una mirada de mosquitos como la llamo que podrá actuar a modo de remolcador espacial si es propulsada o bien por un motor externo o bien por los motores de una parte de los casas que la conforman A velocidad de crucero La mirada tendría la misma capacidad de navegación espacial que las naves mucho más grandes En cuanto alcance el campo de batalla volverá a descomponerse y sus casas lucharán como una flota de aeronaves independientes Sus mosquitos tardarán años en alcanzar la zona defensiva establecida en el perímetro del sistema solar ¿Serán capaces sus pilotos de pasar todo ese tiempo encerrados en una cabina que no les permite ni ponerse de pie? Y ¿Habrá espacio en una nave tan pequeña para almacenar víveres suficientes? Preguntó alguien Hibernarán Respondió Tyler No tendrán otro remedio que hacerlo Mi plan presupone la existencia futura de dos avances tecnológicos Las bombas miniaturizadas y las unidades de hibernación miniaturizadas Pasarse años hibernando en un ataúd de metal para luego despertar y tener que lanzar a toda prisa un ataque suicida Desde luego el trabajo de un piloto mosquito no es precisamente envidiable Intervino Hines Su comentario consiguió minar la confianza de Tyler quien tras permanecer callado unos instantes asintió con vehemencia Así es Reconoció Encontrar pilotos voluntarios está resultando la parte más difícil del plan Se distribuyó entre los asistentes un dossier con los detalles del plan Sin embargo ninguno mostró interés en seguir hablando del tema y el presidente pidió un receso ¿Pero es que todavía no ha llegado Lu Oji? Preguntó molesto el presidente de Estados Unidos No va a venir Contestó Gananin Según ha dicho tanto su actual estado de reclusión como su ausencia en las auditorías forman parte de su plan Al escuchar aquello casi todos los presentes se pusieron a cuchichear unos con cara de estar muy molestos otros intercambiando sonrisas enigmáticas Menuda perla de hombre está hecho ese Un holgazán de tomo y lomo Eso es lo que es exclamó Ray Díaz ¿Y usted qué? replicó Tyler de forma grosera a pesar de que su plan dependía de la superbomba de hidrógeno de Ray Díaz Yo en cambio quisiera romper una lanza a favor del doctor Lu intervino Hainer Al menos tiene el suficiente autoconocimiento para saber cuáles son sus limitaciones y prefiere mantenerse al margen antes de incurrir en gastos inútiles de recursos Añadió dirigiéndole una sonrisa magnánima a Ray Díaz Algunos podrían tomar ejemplo de él Todo el mundo vio claro que más que defender a Lu o He lo que Tyler y Hainer hacían era atacar a Ray Díaz Garanín golpeó varias veces la mano con su mazo En primer lugar vallado Ray Díaz estaba usted hablando fuera de turno lo amonestó le pido también que se refiera a los demás vallados con el debido respeto al vallado Hainer y al vallado Tyler les digo lo mismo en esta sala las descalificaciones están fuera de lugar señor presidente el plan que el vallado Ray Díaz presentó ayer se caracteriza por un solo hecho el de poseer la burda simpleza de un soldado desde que su país Venezuela siguiendo la estela de Irán y Corea del Norte tuvo que ser severamente sancionado por Naciones Unidas a causa de un programa de armas nucleares Ray Díaz comenzó a desarrollar una malsana obsesión por las bombas nucleares que a día de hoy aún le dura lo cierto es que no existen diferencias sustanciales entre esa bomba de hidrógeno gigante del plan que propone Ray Díaz y la miriada de mosquitos del plan del señor Tyler las dos opciones resultan igual de decepcionantes la estrategia que hay detrás de unas acciones tan concretas como las que se proponen estos planes resulta evidente desde el principio ninguno da muestras de tener detrás la astucia y capciosidad requeridas por el proyecto vallado y que suponen su misma ventaja estratégica señor Hayles contraatacó Tyler su plan no es más que un sueño ingenuo al término de la sesión de auditoría los tres vallados se dirigieron a la sala de meditación su lugar favorito del cuartel general de las naciones unidas últimamente daba la sensación de que aquella sala pequeña y silenciosa había sido especialmente concebida para ellos una vez allí los tres permanecieron en silencio compartían una misma sensación de que no volverían a ser libres de abrirse y compartir sus ideas hasta que llegara la guerra final todos sus pensamientos parecían ser absorbidos por el gran testigo mudo de la escena aquel gran bloque de hierro que ocupaba el centro de la habitación ¿os habéis enterado de los desfalladores? preguntó por fin Haynes en voz baja Tyler asintió ha salido anunciado en la web de la organización terrícola tresolariana la CIA acaba de confirmarlo volvieron a callar los tres trataban de concitar en su mente el rostro de su desfallador un rostro que a partir de ese momento protagonizaría todas y cada una de sus pesadillas y es que muy probablemente el día en que un desfallador se interpusiera en su camino sería también su fin un desfallador un desfallador un desfallador un desfallador un desfallador un desfallador de la vida Al ver entrar a su padre, Shi Xiaomin reculó de manera instintiva en su asiento hacia uno de los rincones de la celda. Sin embargo, Shi Qian se limitó a sentarse a su lado sin decir nada. No te preocupes, que ni te voy a pegar ni te voy a echar la bronca, dijo este al cabo de un rato. No me quedan fuerzas. Shi Qian se sacó luego del bolsillo del pantalón un paquete de cigarrillos, extrajo dos y le ofreció uno a su hijo. Este dudó unos instantes, pero terminó aceptándolo. Padre e hijo estuvieron fumando un buen rato sin pronunciar palabra. Me han asignado una misión, dijo Shi Qian por fin. Voy a tener que salir del país. —¿Pero y tu enfermedad? —preguntó Shi Xiaomin, levantando la vista para dirigirle a su padre, a través del humo, una mirada de preocupación. —Primero hablemos de lo tuyo. —Papá —dijo Shi Xiaomin en tono de súplica—, por estas cosas caen unas penas muy gordas. Si hubieras cometido otro tipo de crimen, aún te habría podido echar un cable. Pero tratándose de lo que se trata, —Ming, tanto tú como yo ya somos mayores de edad. Debemos responsabilizarnos de nuestros actos. Con expresión de angustia, Shi Xiaomin hundió la cabeza entre los hombros y dio una lenta calada a su cigarrillo. —Asumo mi parte de culpa —continuó el padre. —Cuando eras pequeño, nunca me ocupé de ti. Trabajaba de sol a sol y la mayoría de las noches, al volver a casa, solo tenía ganas de beber y de dormir. Nunca fui a ninguna reunión de padres, nunca echarle contigo sobre nada que tuviera importancia. Como acabo de decirte, los dos debemos responsabilizarnos de nuestras acciones. Con lágrimas en los ojos, Shi Xiaomin se dedicaba a apagar la colilla de su cigarrillo aplastándola una y otra vez contra el borde metálico de la cama. Se sintió como si con ella estuviese destruyendo también la segunda mitad de su vida. —La cárcel no es más que una escuela de criminales —prosiguió Shi Xiain. —Será mejor que no te hagas muchas ilusiones con lo de que van a reformarte. —Tú al entrar, procura involucrarte lo menos posible con los demás reclusos y ya está. —Ah, y aprende a defenderte. —Toma —añadió colocando sobre el camastro una bolsa de plástico con dos cartones de tabaco barato. —Las demás cosas que necesites, pídele a tu madre que te las envíe. Se encaminó hacia la puerta y antes de abrirla, se volvió hacia su hijo y añadió. —Ming. —Aún es posible que volvamos a vernos algún día. Para entonces probablemente seas más viejo que yo y entiendas lo que siento. Desde la ventanilla de su celda, Shi Xiaomin observó cómo su padre se marchaba del centro de detención. De espaldas, le pareció muy achacoso. En aquella era en que la ansiedad lo dominaba todo, Lou O'Hee se había convertido en el hombre más ocioso y despreocupado del mundo. Se dedicaba a pasear por los alrededores del lago, a navegar, a disfrutar de las delicias en que el cocinero era capaz de convertir los peces, setas y demás cosas que él solía llevarle a la vuelta de sus excursiones, a ojear los volúmenes de la extensa biblioteca. Y cuando se cansaba de eso se iba a jugar al golf con los guardias, o salía a montar a caballo por la pradera o por la alameda que conducía a aquel pico nevado, aunque eso sí, siempre sin alcanzar su pie. También solía sentarse en el banco a orillas del lago para contemplar el reflejo de las montañas sobre sus aguas, sin nada que hacer ni que pensar, hasta que cuando quería darse cuenta ya se le había hecho de noche. Eran días de existencia solitaria en los que no mantenía ninguna clase de contacto con el exterior. Aunque Kent también residía en la casa, solía recluirse en su despacho y rara vez lo importunaba. Lugo había ido a hablar con el responsable de la seguridad para pedirle que los escoltas dejaran de seguirlo a todas partes o, en caso de tener que hacerlo, como mínimo procurasen que él no los viera. Se sentía como aquel velero que tan plácidamente flotaba sobre las aguas del lago, sin tener idea de dónde se hallaba ni importarle dónde terminaría. De vez en cuando le venía a su memoria a su vida anterior y se sorprendía de lo mucho que, en cuestión de días, todo había cambiado para él. Tanto era así que tenía la sensación de que había pasado un siglo desde entonces. Y esa sensación lo complacía. Lugo mostraba gran interés por la bodega de la casa y lo que en ella se almacenaba. Por ejemplo, había aprendido que el vino de la mejor calidad era el de las botellas polvorientas colocadas en estanterías en posición horizontal. Bebía en la sala de estar, bebía en la biblioteca e incluso a veces bebía en el velero, pero nunca en exceso, sino lo justo para alcanzar aquel dulce estado a medio camino entre la sobriedad y la embriaguez. Era entonces cuando se sacaba aquella pipa de caña larga que había sido del anterior dueño de la casa y daba unas cuantas caladas. No había querido que nadie encendiese la chimenea, ni siquiera en aquellos días grises y lluviosos en que el frío se adueñaba de la sala de estar. Sabía que todavía no era el momento. Desde que vivía allí, no se había vuelto a conectar a internet y las veces que había visto la televisión había procurado saltarse los informativos y cualquier programa que tratase de actualidad. Pese a que en aquellos años finales de la Edad Dorada aún era posible encontrar programas de puro entretenimiento, lo cierto es que eran cada vez más raros. Una noche, a altas horas de la madrugada, Lugo cometió un exceso por culpa de una botella de coñac que, según la etiqueta, tenía 35 años. Mientras, control remoto en mano, trataba de saltarse todos los canales de noticias de los que disponía su televisor de alta definición. Le llamó la atención un reportaje de una cadena de noticias en inglés sobre el rescate de los restos de un barco que había sosobrado a mediados del siglo XVII, un clipper que había salvado de Rotterdam en dirección a Faridabad y había acabado náufrago en el Cabo de Hornos. Entre los objetos rescatados por los submarinistas había un pequeño barril completamente sellado que contenía un vino que, según los expertos, no solo debía ser bebible, sino que, después de haber pasado tres siglos en el fondo del océano, muy posiblemente debía de tener un sabor inigualable. Lugo había grabado la mayor parte del reportaje e hizo venir a Kent para enseñárselo. —¡Quiero ese barril! —Puja por él —le dijo. Kent se fue a hacer la llamada. Dos horas más tarde regresó para informarle al armado que, según se preveía el valor de aquel barril, alcanzaría cifras estratosféricas. Solo el precio de salida eran de 300.000 euros. —Esa cantidad es irrisoria para el proyecto Vallado. —¡Consígamelo! —¡Forma parte del plan! Después de la famosa sonrisa de Vallado, el lenguaje popular terminaría acuñando una segunda expresión relacionada con el proyecto. A partir de entonces, de cualquier tarea absurda pero de cumplimiento obligatorio, se diría que era parte del plan del Vallado, o sencillamente, parte del plan. Dos días más tarde, el barril, estropeadísimo y cubierto con conchas marinas, estaba en el centro de la sala de estar. Lugo cogió un grifo con tirabuzón especialmente diseñado para barriles como aquel que había encontrado en la bodega. Lo clavó con sumo cuidado en el barril y se valió de él para servirse una primera copa. El color de aquel vino era de un tentador tono verde esmeralda. Tras inhalar su aroma, se llevó la copa a los labios. ¿Esto también forma parte del plan, doctor? Preguntó Kent. Exactamente, es parte del plan. Respondió Lugo, repantigándose en su asiento, a punto para beber. Sin embargo, al reparar en todas las miradas que se centraban sobre él, se detuvo y exclamó, ¡Fuera de aquí! ¡Todos! Ni Kent ni el resto de los presentes se movieron un milímetro. ¡Echaros forma parte del plan! ¡Vamos! Gritó y se les quedó mirando. Kent entonces hizo un leve movimiento con la cabeza para indicar que lo dejaran a solas con Lugo. Todos se marcharon. Lugo tomó un sorbo. A pesar de lo mucho que se esforzó para convencerse de que aquel era un sabor excelso, al final no tuvo valor para tomar un segundo sorbo. Sin embargo, el único que había dado fue suficiente para que no se librara de pasar la noche en el retrete hasta que escupió la bilis del mismo color del vino y se sintió físicamente tan débil que ya no pudo levantarse de la cama. Más tarde, cuando doctores y expertos alvieron el barril para analizar su contenido, descubrieron que por dentro tenía una placa de latón, como era costumbre en la época. Con el tiempo, debía de haberse dado algún tipo de reacción entre el cobre del latón y el vino, que acabó disuelto en este. A Lugo no se le pasó por alto la sonrisa de satisfacción de Kent mientras se llevaba en el barril. Exhausto, tumbado en la cama, observando caer las gotas de suero, se sintió profundamente solo. Era muy consciente de que su reciente ociosidad no había sido más que la sensación de ingravidez que lo había acompañado a lo largo de su descenso al profundo abismo de la soledad y también de que acababa de tocar fondo. Sin embargo, él había anticipado aquel momento y estaba preparado. Aguardaba la llegada de una persona, alguien con cuya presencia daría comienzo la siguiente fase de su plan. Aguardaba la llegada de Da Shi. Tyler sostenía un paraguas para protegerse de la fina lluvia que caía sobre Kagoshima, en Japón. Detrás de él, a dos metros de distancia y con el paraguas cerrado, se hallaba Koichi Inoue, ministro de defensa nipón. Llevaba dos días manteniendo aquella misma distancia con Tyler, lo cual no era solo física. Se encontraban en el Museo de la Paz de los pilotos kamikazes de Chinán. Frente a ellos, se erigía la estatua de una unidad de ataque especial junto a la cual habían expuesto un avión blanco con la cifra 502. La fina capa de lluvia que revestía las superficies de la estatua y del avión conseguía dotar a ambos de un engañoso realismo. —¿Entonces no existe ningún tipo de margen de discusión para mi propuesta? —preguntó Tyler. —Le sugiero que no hable del tema con los medios. Se ahorrará problemas innecesarios. —respondió Inoue, cuyas palabras sonaron tan frías como la llovizna. —Pero, ¿aún hoy siguen siendo un tema tan sensible? —Lo sensible no son los hechos históricos, sino su intención de repetirlos. Háganlo en Estados Unidos o donde sea, ¿o van a tener que ser los japoneses los únicos a sacrificar la vida por un ideal? Tyler cerró el paraguas. Fue y fue a colocarse junto a Inoue. Impasible. Este no se movió ni un milímetro. Era como si lo rodeara un campo de fuerza invisible. Tyler fue incapaz de acercarse a menos de un palmo de él. —En ningún momento he dicho que los miembros de las fuerzas kamikazes del futuro vayan a ser solo japoneses, puntualizó Tyler. Pero siendo una práctica que tuvo su origen en este honorable país, ¿no le parece natural revivirla aquí? —Ignoro la relevancia que puede tener este modo de ataque en una guerra interplanetaria. ¿Es usted consciente de que el número de victorias que tuvieron esas unidades de ataques especiales fue muy reducido? —¿De que no sirvieron para ganar la guerra? —Comandante, señor, la fuerza espacial que he establecido es una flota de aeronaves de casa equipadas con superbombas de hidrógeno. —¿Y tienen que estar peloteadas por humanos? ¿No pueden controlarlas a distancia? La pregunta pareció darle a Tyler la oportunidad que esperaba. —Ese es justamente el problema —exclamó entusiasmado. Hoy por hoy, un ordenador sigue sin ser capaz de sustituir al cerebro humano. Los ordenadores cuánticos, o aún otros de nueva generación, no serán en realidad hasta que se produzcan avances en la teoría fundamental. Pero con el candado que le han puesto los sofones al progreso, ya podemos despedirnos de ello. Por eso, dentro de 400 años, la inteligencia computacional seguirá siendo limitada y las armas tendrán que ser manejadas por humanos. Lo cierto es que reinstaurar a los kamikazes ahora no tiene más que un valor moral simbólico. Todavía deberán pasar 10 generaciones antes de que nadie sacrifique la vida, pero para inculcar un espíritu así, hay que comenzar cuanto antes. Inoue se volvió para mirar a Tyler de frente por primera vez. Entonces, tenía la cara salpicada de gotas de lluvia, aunque quizá fueran lágrimas y varios mechones de pelo mojado se le adherían a la frente. Esto que usted propone viola los principios básicos de la sociedad moderna. Dijo, La vida humana está por encima de todo. Ningún estado de gobierno puede encargar a nadie una misión mortal. Me viene a la memoria una frase de Yang Wenli en La leyenda de los héroes galácticos. En esta guerra está en juego el destino de nuestro país, pero ¿qué importa eso en comparación con nuestros derechos y libertades individuales? Hagan ustedes lo que puedan. Les deseo buena suerte. ¿Sabe lo que le digo? Preguntó Tyler indignado. Que están desperdiciando su recurso más valioso. Tyler abrió el paraguas con un gesto enérgico y se marchó echando pestes. Cuando alcanzó la puerta del memorial, miró hacia atrás y vio que Inoue seguía de pie bajo la lluvia frente a la estadua. Abriéndose paso a través del temporal, Tyler recordó una frase de una nota de suicidio que había visto en la exposición, escrita por un piloto kamikaze para su madre. Madre, voy a convertirme en luciérnaga. Está resultando más difícil de lo que imaginé. Le confesó Allen a Ray Díaz. Se encontraba de pie ante el obelisco de negra roca volcánica que marcaba el hipocentro de la primera bomba atómica de la humanidad. ¿De verdad es una estructura tan diferente? Preguntó Ray Díaz. Totalmente distinta. Construir su modelo matemático podría resultar cientos de veces más complicado que el de las bombas nucleares actuales. ¿En qué puedo ayudarle? Cosmo trabaja con usted, ¿verdad? Haga que lo transfieran a mi laboratorio. ¿Se refiere a William Cosmo? Sí. ¿Pero él es? Astrofísico. Una autoridad en todo lo que se refiere a las estrellas. ¿Y qué quiere que haga él? Es lo que iba a explicarle. Tal y como usted lo concibe, una bomba nuclear es algo que se detona y explota, pero el proceso real es más parecido a una combustión. A mayor potencia, mayor combustión. Una explosión nuclear de 20 megatones, por ejemplo, origina una bola de fuego que dura unos 20 segundos. La superbomba que estamos diseñando es de 200 megatones y su bola de fuego podría arder durante varios minutos. Imagínasela. ¿A qué se parecerá? A un pequeño sol. Exacto. La estructura de fusión es muy parecida a la de una estrella y durante un periodo de tiempo muy acotado experimenta una evolución estelar. De modo que el modelo matemático que tenemos que construir es, en esencia, el de una estrella. Frente a ello se extendía un enorme desierto de arenas blancas. Apenas faltaban unos instantes para que amaneciera, de modo que sus detalles aún se mantenían ocultos en la oscuridad. Lo primero en que pensaron los dos hombres fue en la pantalla de inicio de tres cuerpos. Estoy realmente entusiasmado, señor Ray Díaz. Dijo Allen. Le ruego que perdone mi apatía inicial hacia el proyecto. En vista de cómo evoluciona, adquiere un significado que sobrepasa con creces el de la mera construcción de una superbomba. ¿Sabe usted lo que estamos haciendo? Estamos creando una estrella virtual. Ray Díaz sacudió la cabeza en señal de desaprobación. ¿Qué tiene eso que ver con la defensa de la Tierra? ¿Por qué limitarse siempre a la defensa planetaria? Al fin y al cabo, mis colegas del laboratorio y yo somos científicos. Además, no sería raro que todo esto acabase teniendo una utilidad práctica. Introduciendo los parámetros adecuados, la estrella podría servir de modelo a nuestro Sol. Piénselo. Siempre es útil tener el Sol en la memoria del ordenador. Es la mayor presencia del universo en nuestra vecindad y podríamos aprovecharla para muchas cosas. Su modelo matemático podría incluir muchas propiedades a la espera de ser descubiertas. Precisamente una nueva utilidad del Sol es lo que puso la humanidad en peligro. Y a usted y a mí en esta encruciada. Dijo Ray Díaz. Y nuevos descubrimientos podrían salvarla. Por eso quise invitarlo hoy aquí a ver amanecer. El Sol asomó por detrás del horizonte. El desierto que se extendía delante de ellos empezó a distinguirse de forma cada vez más nítida, tal como ocurría al revelar una fotografía. Y Ray Díaz advirtió que aquel mismo lugar, que un día sucumbió arrasado por las llamas de un fuego infernal, aparecía ahora cubierto de dispersa vegetación. —Me he convertido en la muerte, esa gran destructora de mundos. —Citó Allen. —¿Qué? —exclamó Ray Díaz, volviéndose hacia él tan bruscamente como si les hubieran disparado en la espalda. —Es la frase que pronunció Oppenheimer al presenciar la primera explosión. Creo que es una cita del Bhagavad Gita. La rueda del este se expandía con rapidez, cubriendo la tierra con la red dorada de su luz. Se trataba del mismo astro hacia el que una se agodía, Diego Engie, había orientado la antena de Costa Roja. El mismo que años antes, había brillado mientras se asentaba el polvo levantado por la misma bomba nuclear. Tanto los Australopithecus, hacía un millón de años, como los dinosaurios, hacía cien millones de años, habían dirigido sus estólidas miradas hacia él. Pero es que, aún antes de eso, aquella tenue luz que una vez penetró en la superficie del océano primitivo para ser sentida por la primera célula de vida del planeta, también había sido emitida por él, aquel astro formidable al que no en vano llamaban rey, el sol. Allen añadió, A esa frase de Oppenheimer le siguió un comentario mucho menos poético de un hombre que se apellidaba, Bynbridge. Ahora todos somos unos hijos de puta. ¿Qué está diciendo? Preguntó Rey Díaz, respirando de forma cada vez más trabajosa a medida que observaba aparecer el sol. Le estoy dando las gracias, señor Rey Díaz, porque a partir de ahora ya no somos unos hijos de puta. En el este, el sol se hallaba trazando un majestuoso arco que parecía querer declarar al mundo, Frente a mí, todo cuanto existe es tan efímero como una sombra. ¿Qué le ocurre, señor Rey Díaz? Allen vio que Rey Díaz estaba en cuclillas, con una mano apoyada en el suelo y temblando de forma muy violenta. Pálido y con el cuerpo empapado de sudor, trataba de encontrar fuerzas para apartar la mano de la zarza de pinchos sobre la que la había apoyado. ¡El coche! ¡Vámonos al coche! Imploró con voz débil, volviendo la cabeza en dirección apuesta al sol y tratando de resguardarse de su luz. Era incapaz de levantarse. Allen trató de ayudarlo, pero no pudo con su corpulencia. ¡Traiga el coche! Rogó Rey Díaz, ya casi sin resuello, protegiéndose los ojos con una mano a modo de visera. Allen fue en busca del coche y cuando estuvo de regreso, se lo encontró tirado en el suelo. Tuvo que hacer grandes esfuerzos para subirlo a la parte trasera. ¡Gafas de sol! Pidió Rey Díaz, recostado a medias sobre el asiento y extendiendo ansiosamente las manos. Allen le dio unas que encontró en la guantera y en cuanto se las puso, empezó a recobrar el ritmo de la respiración. Luego, con un hilo de voz, añadió, ¡Estoy bien! ¡Larguémonos de aquí! ¡Rápido! ¿Pero qué demonios ha ocurrido? ¿De verdad se encuentra bien? Creo que ha sido el sol. ¿El sol? ¿Y desde cuánto le provoca esta reacción? Me acaba de pasar por primera vez. A partir de aquel día, Rey Díaz fue víctima de esa peculiar fobia que lo llevaría al borde del colapso mental y físico cada vez que viera el sol. ¿Ha sido un vuelo muy largo? ¡Vaya cara de cansancio trae! Le dijo Luo Gi a Shi Qian cuando lo recibió. Vengo cansado, sí. Cuesta mucho encontrar aviones tan cómodos como el de aquella vez. Respondió Shi Qian al mismo tiempo que miraba atentamente a su alrededor. ¿Qué le parece el sitio? No está mal, ¿eh? Dijo Luo. ¡Es terrible! Contestó Shi negando con la cabeza. En tres de los cuatro flancos hay árboles, lo que hace que resulte muy fácil aproximarse sin ser visto. Luego el lago. Teniéndolo así de cerca, desde la otra orilla podrían enviar unos buzos a los que resultaría complicado detectar. Los prados de los alrededores sí me gustan porque son espacios abiertos. Yo podría ser usted un poco más romántico. Oye colega, yo estoy aquí para trabajar. ¿Qué trabajo romántico es el que le tengo preparado? Contestó Luo al mismo tiempo que lo conducía a la sala de estar. Shi la contempló sin mostrarse demasiado impresionado por su lujosa elegancia. Luo le sirvió una bebida en una copa de cristal, pero él la rechazó con un ademán. Este brandy tiene 30 años. Dijo Luo. No puedo estar bebiendo en servicio. Repuso Shi. Venga, cuéntame, ¿de qué va esa historia del trabajo romántico? Tashi quería pedirle un favor. Luo se sentó a su lado. En su anterior trabajo, ¿Alguna vez tuvo que rastrear el país o quizás incluso el mundo en busca de alguien? Sí. ¿Y se le daba bien? ¿Encontrar gente? Claro. Perfecto. Quiero que encuentre a alguien. Una mujer es de unos 20 años. Es parte del plan. ¿Nacionalidad? ¿Nombre? ¿Dirección? Nada de nada. Hasta la posibilidad de que exista es baja. Shi lo miró a los ojos unos segundos. Luego dijo. ¿Has soñado con ella? Luo asintió con timidez. He soñado con ella durmiendo y también despierto. Admitió. Shi también asintió. Luego dijo algo totalmente inesperado para Luo. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? Pero tienes que decirme qué aspecto tiene. Bueno, pues... Es asiática. Pongamos que china. Explicó Luo mientras iba en busca de lápiz y papel. La forma de su cara es... Esta. Su nariz es así. Luego la boca. No sé dibujar. Y sus ojos. No me salen bien. No tiene un programa... Con esos con los que partiendo de una cara uno va modificando rasgos... Y al final termina con un rostro fiel a la descripción de la persona que vio el testigo. Claro, aquí mismo, en el portátil. Pues venga, sáquelo y pongámonos manos a la obra. Shi Kiang se echó cómodamente en el sofá. No hará falta. Dijo. En vez de dibujarla, sigue hablándome de ella. Pero primero deja a un lado la apariencia. Y empieza por decirme qué clase de persona es. Aquello accionó algún tipo de resorte en la mente de Luo. Quien se puso en pie y comenzó a pasearse de un lado para el otro delante de la chimenea. Verá, ¿cómo decirlo? Ella vino a este mundo para ser como esa flor que nace de un vertedero. Que de tan... De tan pura, de tan delicada, nada de cuanto la rodea puede contaminarla. Sí, todo cuanto la rodea puede hacerle daño. Cuando la ves, tu primera reacción es protegerla. Bueno, más bien cuidarla. Hacerle saber que estás dispuesto a pagar el precio que haga falta para mantenerla a salvo de la cruda realidad. Y luego también es... Es tan... Qué mal sé explicarme. No hago más que decir tonterías. Suele pasar. Shi se echó a reír. Aluo. Aquella risa. La misma que, al oírla por primera vez, la había encontrado estúpida y so es, ahora le parecía dotada de una gran sabiduría, lo cual lo confortó. Pero tranquilo, añadió Shi. Creo que estás siéndolo bastante claro. De acuerdo. Dijo Luo. Entonces sigo. Pues ella... Ah, pero ¿qué estoy haciendo? No hay palabras para expresar lo que siento por ella en mi corazón. Parecía muy frustrado, como si quisiera arrancarse el corazón para enseñárselo. Olvídate de eso. Shi le indicó con un ademán que se calmara. Cuéntame qué pasa cuando estáis juntos. Cuéntame más detalles. Cuanto más detalles me des, mejor. Luo abrió los ojos con expresión de sorpresa. ¿Y usted cómo sabe lo nuestro? Shi volvió a reírse. Luego, mirando alrededor, preguntó. ¿No tendrá algún puro por ahí para que me lo fume? Sí que tengo. Respondió Luo. Tras lo cual, se acercó a la repisa de la chimenea y abrió una exquisita caja de madera, de la que extrajo un grueso puro Davidoff. Le cortó un extremo con un no menos exquisito cortapuros en forma de guillotina. Se lo entregó a Shi y se lo encendió con una varita de cedro diseñada especialmente para tal uso. Sigue, lo con Minoshi, que a continuación dio una calada y la dio la cabeza con satisfacción. Al contrario de lo que había ocurrido antes, en esta ocasión, Luo empezó a hablar de ella y ya no hubo quien no parara. Explicó cómo la había visto cobrar vida aquella vez en la biblioteca, su aparición en una de sus clases, el encuentro de ambos frente a la chimenea imaginaria, la hermosura con que se reflejaba en el rostro de ella, la luz de las llamas que, filtrada a través de aquella botella de vino, la convertía en los ojos del amanecer. Entusiasmado, relató de principio a fin aquel viaje que hicieron en coche, que describió hasta el último detalle. La imagen de los campos después de la nieve, el cielo azul que se extendía sobre los pueblos y aldeas, aquellas montañas que parecían estar durmiendo la siesta bajo el sol y la noche que pasaron junto a una hoguera al pie de la montaña. Al término de su relato, Xi apagó al puro y dijo, Muy bien, creo que con esto ya tengo bastante, ahora trataré de adivinar algunas cosas sobre ella. Tú dime si ha cierto o no. Genial. Veamos, estudios. Ha hecho una carrera universitaria, tal vez hasta algún posgrado, pero no más. Luo Xi asintió, Sí, sí, culta, pero sin llegar al esnovismo. Su educación y conocimientos no la separan del mundo, sino al revés, enriquecen más su vida. Probablemente sea de buena familia y haya llevado una vida quizás no de rica, pero sí más acomodada que la de la mayoría de las personas. Creció algo sobreprotegida por el amor de sus padres y no se relacionó demasiado con el mundo exterior, en especial con las capas más bajas de la sociedad. Correcto. Absolutamente correcto. Bueno, ella nunca me ha hablado de sus circunstancias familiares, ni tampoco de ella misma, la verdad. Pero yo imagino que ese debe ser el caso. De acuerdo. Ahora, si me equivoco con alguna especulación, házmelo saber. Le gusta vestir, como te lo explicaría, de forma elegante pero sencilla. Algo más obvia que las de las mujeres de su edad. Explicó Xi mientras Luo asentía con cara de bobo una y otra vez. Y siempre tiene que llevar una prenda o algo que sea de color blanco, ya sea una camisa o un collar, que contraste con la tonalidad oscura del resto. ¡Dashi, es usted! Musitó Luo maravillado y con los ojos abiertos como platos. Xi hizo caso omiso y prosiguió. Por último, no es muy alta. Me dirá cosa de metro sesenta. Y su complexión, bueno, digamos que es esbelta, que parece como si se le fuera a llevar el viento. Esto hace que no parezca tan baja. Si quieres me invento más cosas, pero ¿a qué no voy desencaminado? Alugo le faltó poco para arrodillarse ante él. Va Xi, me quito el sombrero. Es usted, Sherlock Holmes reencarnado. Xi se puso de pie. Ahora ya puedo hacerte el retrato en mi ordenador. Dijo. Aquella misma noche, Xi le llevó a Luo su portátil con el retrato finalizado. Al verlo, Luo permaneció inmóvil como bajo los efectos de un hechizo. Xi, que sin duda esperaba una reacción así, se acercó a la repisa de la chimenea, cogió otro puro, le cortó el extremo, no encendió y empezó a fumárselo con satisfacción. Tras dar unas cuantas caladas, regresó junto a Luo y vio que seguía pegado a la pantalla. Dime lo que falla y lo cambiamos. Luo se apartó al fin de la pantalla y, trabajosamente, se levantó y se dirigió a la ventana. A través de ella vio el reflejo de la luna sobre aquel distante pico nevado. Como en un sueño, murmuró. Nada. Eso me figuraba. Dijo Xi, cerrando el portátil. Todavía con la vista perdida en la distancia, Luo-Hi describió a Xi de la misma manera que tantos otros lo habían hecho antes que él. Da Xi, es usted más listo que el demonio. Bah, eso no es nada. Dijo Xi mientras se dejaba caer sobre el sofá. Al fin y al cabo, los dos somos hombres. Luo se volvió hacia él y exclamó. Pero la mujer ideal de cada hombre es distinta. Cada cierto tipo de hombres tiene su misma mujer ideal. Aún así, es increíble que la hayas dibujado tan parecida. Bueno, es por todo lo que me has contado. Luo fue hasta donde estaba el portátil y lo abrió de nuevo. Envíeme una copia. Pidió. Después, mientras Xi lo hacía, le preguntó. ¿Podrá encontrarla? Ahora mismo solo estoy en situación de decirle que probablemente... Pero no puedo descartar que no lo consiga. ¿Qué? Dijo Luo atónito. Hombre, en estos casos el éxito nunca está garantizado. No, no, si yo... Repuso Luo. Es justo al contrario. Esperaba que me dijeras que se trata de algo prácticamente imposible, pero que no descartaba que hubiese una posibilidad entre diez mil. Yo con eso ya me habría dado por satisfecho. Volvió a mirar el dibujo de la pantalla y murmuró. ¿De verdad puede existir alguien así en el mundo? ¿Cuántas personas habrá visto en su vida el Dr. Luo? Preguntó Xi en tono irónico. No tantas como usted, desde luego. Sin embargo, lo que sí sé es que en este mundo no hay nadie que sea perfecto. Así pues, ¿cómo va a existir la mujer ideal? Como tú decías, me gano el pan localizando a personas concretas de entre decenas de miles. Y gracias a esa experiencia puedo afirmar que en esta vida hay de todo. Pero de todo, colega. Gente perfecta, mujeres perfectas. Solo que aún no los has conocido. Es la primera vez que le oigo a alguien decir eso. Piensa que alguien que a ti te parece perfecto no tiene por qué parecérselo al de al lado. A mí, tu chica de los sueños. Yo le veo cosas que, bueno, para mí son defectos obvios. Así que hay posibilidades de encontrarla. Pero hay veces en que un director de cine busca al actor ideal para un papel entre decenas de miles de aspirantes y se queda sin encontrarlos. ¿Por qué no disponen de los mismos medios que yo? No voy a limitarme a buscar entre decenas de miles ni entre cientos de miles. Nuestras herramientas y técnicas tienen mayor alcance y sofisticación que cualquiera de las que puedan tener a su disposición los directores o agencias de casting. Los ordenadores de los centros de análisis de datos de la policía son capaces de encontrar, en apenas mediodía, una cara coincidente en un registro de 100 millones de imágenes. El único impedimento es que no estoy autorizado a usarlos. Así que primero tendré que pedir permiso a los de arriba. Si me autorizan, ten por seguro que me esforzaría al máximo en dar con ella. Dígales que es vital que lo autoricen, porque es una parte importante del proyecto vallado. Chile dedicó una sonrisa enigmática y a continuación se marchó. ¿Cómo? exclamó Kent, sin dar crédito a lo que acababa de oír. ¿Ahora tenemos que encontrarle? Hizo una pausa para tratar de recordar el término adecuado en chino. ¿A la mujer de su sueño? Lo siento, pero ya lo hemos consentido demasiado. Me niego a presentar la petición. Estará violando un principio fundamental del proyecto vallado. Hacer llegar al Consejo de Defensa Planetaria toda petición de su vallado, sin importar lo incomprensible que pueda parecer, para que sea ejecutada previa evaluación. Solo el Consejo tiene derecho de veto. Dijo Shi Kiang. No podemos seguir despilfarrando los recursos de la sociedad entera para que una persona como él se dedique a vivir a cuerpo de rey. Da Shi, a pesar de lo poco que llevamos trabajando juntos, debo decir que le tengo un gran respeto. Es usted un hombre con experiencia y buen juicio. ¿De verdad cree que el UOGI se dedica a trabajar en serio en el proyecto vallado? Shi se encogió de hombros. No lo sé. Admitió. Levantó la mano para impedir que Kent lo interrumpiera y añadió. Sin embargo, señor, es fruto de mi ignorancia, no la opinión de nuestros superiores. Esa es una de nuestras mayores diferencias. Yo me limito a cumplir las órdenes lo más fielmente posible, mientras que usted siempre tiene que preguntar el por qué. ¿Y eso está mal? No es cuestión de que esté bien o mal. Si todo el mundo tuviera que tener claro los motivos que hay detrás de cada orden antes de ejecutarla, ya hace tiempo que el mundo estaría sumido en el caos más absoluto. Señor Kent, aunque posea un rango mucho mayor que el mío, en el fondo tanto usted como yo nos dedicamos a cumplir órdenes. Debería entender que hay cosas en las que no nos corresponde pensar. Basta con que llevemos a cabo nuestra tarea. Como no la consiga, me temo que va a pasarlo mal. Pero si ya la estoy pasando mal. Acabamos de gastarnos un dineral en un barril de vino. ¿Y a usted le parece propio de un vallado? ¿Y qué es lo propio de un vallado? Kent se quedó sin palabras por un instante. De haber un patrón de conducta definido, dijo Shikiang. Lo que hace Luo Ji podría encajar. ¿Ah, sí? Preguntó Kent asombrado. ¿Me está diciendo que le ve aptitudes? Sí, se las veo. ¿Y cuáles son, si puede saberse? Sí le dio una palmada en el hombro. Pongamos que le hubiera pasado a usted, por ejemplo, de haberlo hecho a usted vallado. ¿Verdad que habría intentado aprovecharse como él? Pero no habría llegado a tanto. Ahí está. Luo Ji, sí. Le da igual todo. Mi viejo amigo Kent. ¿Se cree que eso es fácil? Eso se llama en Teresa. Y para lograr grandes cosas es lo que se necesita en Teresa. Alguien como usted y como yo nunca será capaz de llegar a algo realmente importante. Pero esta, no sé. Si le importa tampoco todo, ¿cómo podemos estar seguros de que eso no incluya el proyecto vallado? Y dale. Llevo explicándoselo media hora y usted aún no me entiende. Le digo que no lo sé. ¿Cómo puede estar usted seguro de que lo que el chico anda diciendo no forma parte de su plan? Le vuelvo a repetir que ni a usted ni a mí nos corresponde juzgar. Debemos mantenernos al margen, incluso en el caso de lo que nos tememos sea cierto. She se aproximó a Kent. Hay cosas, añadió bajando la voz, que requieren tiempo. Kent lo miró fijamente durante unos instantes que se hicieron eternos, hasta que, al final, sin estar seguro de haber entendido aquella última frase, terminó dándose por vencido. Está bien. Concedió en tono de resignación. Enviaré la petición. ¿Podría al menos enseñarme qué aspecto tiene la mujer de sus sueños? En cuanto vio aparecer su imagen en la pantalla, el ajado rostro de Kent se suavizó por un momento. ¡Oh, cielo santo! Dijo acariciándose el mentón. No creo ni por un instante que exista alguien así en el mundo. Pero de todos modos, espero que la encuentren pronto. Coronel, ¿sería mucha intromisión por mi parte pedirle que me deje ser el testigo de la labor ideológica y política que llevan a cabo en su ejército? Preguntó Tyler a Sean Beihai nada más conocerlo. En absoluto, Tyler. Existe cierto precedente. Rumsfeld visitó una vez la Academia de la Comisión Militar Central cuando yo estudiaba allí. Sean Beihai carecía de la curiosidad, la cautela y la distancia que Tyler había observado en el comportamiento de los demás oficiales que había conocido. Aparte de eso, parecía ser sincero, lo que facilitaba enormemente la comunicación. Habla usted de un excelente inglés, dijo Tyler. Debe de pertenecer a la Marina. Así es. La fuerza espacial de un país incluye antiguos miembros de la Marina en mayor proporción que la nuestra. Nadie en la historia de esta venerable rama del ejército imaginó jamás que lo que un día surcarían sus naves en el espacio. Para serle sincero, cuando el general Chang me habló de usted, describiéndolo como el cuadro político más abnegado de la fuerza espacial, vi por sentado que pertenecería al ejército de tierra, porque ahí es donde está el alma de su ejército. Aun estando en claro desacuerdo, Chang le brindó una sonrisa a Cortés. El resto de ramas de nuestro ejército comparte esa misma alma. Dijo Chang. Las nacientes fuerzas espaciales de cada país llevan impresa la marca de sus respectivas culturas militares. Estoy muy interesado en la labor política e ideológica que llevan a cabo. Quisiera tener la posibilidad de investigarla más a fondo. No habrá inconveniente. Mis superiores me han dado permiso para compartir con usted toda la información que precise referente a mi trabajo. No sabe cómo me alegra oír eso. Celebró Tyler y, tras dudar por un instante, añadió. El propósito principal de mi visita es obtener respuestas a una pregunta. Si no le importa, me gustaría empezar por hacérsela a usted. Cómo no. Adelante. Repuso Chang. Coronel, ¿cree usted posible revivir el espíritu de los ejércitos pasados? ¿A qué pasado se refiere exactamente? A un periodo de tiempo muy prolongado, respondió Tyler. Cuyo principio podríamos fijar en la antigua Grecia, y que llegaría hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que la responsabilidad y el honor estaban por encima de todo y, llegado el caso, no se dudaba a la hora de dar la vida por ellos. Como sin duda usted sabrá, después de la Segunda Guerra Mundial, ese espíritu desapareció de los ejércitos, tanto de países democráticos como autoritarios. El ejército refleja a la sociedad que lo nutre. De modo que reinstaurar en él ese espíritu del que habla requeriría hacerlo también en la sociedad. Estamos de acuerdo. Pero eso es imposible, señor Tyler. ¿Y eso por qué? Disponemos de 400 años. En el pasado, la sociedad humana tardó ese mismo tiempo en pasar de la era del heroísmo colectivo a la del individualismo. ¿Por qué no vamos a poder volver a hacer el cambio pero en sentido contrario? Después de reflexionar unos instantes, Shang Bei Hai dijo. Es un tema bastante profundo, pero yo lo veo como si una sociedad fuese una persona que hubiera crecido y no pudiera regresar a su infancia. En los 400 años previos al momento actual, no hubo nada que nos preparara cultural ni mentalmente para una crisis como la que nos estamos enfrentando. ¿En qué base entonces su confianza? Tengo entendido que usted es un triunfalista acérrimo. ¿Cómo una flota espacial lastrada por el derrotismo va a ser capaz de enfrentarse a un enemigo poderoso? Usted mismo acaba de decirlo, respondió Shang. Disponemos de 400 años. La imposibilidad de volver al pasado no impide avanzar con paso firme hacia el futuro. Aquella vaga respuesta fue todo lo que Tyler logró sonsacarle a Shang Bei Hai. Lo único que consiguieron sus preguntas posteriores fue cimentar aún más la sensación de que aquel hombre albergaba intenciones mucho más profundas de las que uno podía averiguar en el transcurso de una visita tan breve. Al salir por la puerta del cuartel general de la Fuerza Espacial y pasar por delante del Sentinela, a Tyler le llamó la atención la tímida sonrisa con que éste le saludó. Aquella actitud era completamente distinta a la que venía observando en sus visitas a los ejércitos de los demás países, donde invariablemente los sentinelas mantenían la vista fija al frente. Pensando en esa cara joven y en su sonrisa, una vez más Tyler repitió para sí esa misma frase. Madre, voy a convertirme en luciérnaga. Aquella tarde comenzó a llover por primera vez desde que Luo He había llegado. Hacía bastante frío en la sala de estar. Sentado delante de la chimenea apagada, Luo se dedicaba a escuchar el sonido de la lluvia que caía en el exterior mientras imaginaba que la casa se alzaba en una isla desierta perdida en mitad de un océano oscuro. Se dejó envolver por aquella soledad sin límite. Desde que Shi Qian se había marchado, él pasaba los días y las noches inquieto y a la espera. Pero era ésta una suerte de espera dulce que se parecía mucho a la felicidad. De pronto, Yoke se aproximaba un coche y aparcaba. Luego, retazos de una conversación. Escuchar una joven voz femenina pronunciando las palabras gracias y adiós, tuvo un efecto electrizante en todo su ser. Dos años antes, escuchó aquella misma voz en sus sueños, tanto nocturnos como diurnos. Su sonido etéreo, un fino hilo de seda flotando por el azul del cielo, iluminó por un instante aquella tarde plomisa. Entonces oyó que llamaban a la puerta con suavidad. Pasó un buen rato sentado y sin moverse, incapaz de reaccionar, hasta que atinó a abrir la boca para decir, adelante. La puerta se abrió y, envuelta en el perfume de la lluvia, una grácil figura se coló en la habitación. La única luz que había encendida en toda la sala era la de una de esas lámparas de pie de estilo clásico con pantalla que proyectaba un potente círculo de luz en el suelo, al lado de la chimenea, pero dejaba el resto de la habitación en penumbra. Lugo no pudo verle la cara de inmediato, pero sí se fijó en que llevaba pantalones blancos y una chaqueta oscura cuya tonalidad contrastaba con el purísimo blanco del cuello del jersey. A él le vino la imagen de un lirio. Hola, señor Lugo. Oyó que le decía a ella. Hola, respondió levantándose al fin. ¿Hace mucho frío afuera? Dentro del coche, no. La escuchó decir y... Aunque no la veía con claridad, Lugo supo que le estaba sonriendo. Pero aquí... Añadió mirando alrededor. Sí que hace un poco, ¿eh? Disculpe mis malos modales, señor Lugo. Me llamo... Shuang Yang. Es un placer, Shuang Yang. Vamos a encender el fuego. Dijo Lugo. Tras lo cual se arrodilló y empezó a amontonar troncos en el interior de la chimenea. ¿Alguna vez habías visto una? Añadió. Ven, siéntate. Todavía en la penumbra, ella se acercó y, tras sentarse en el sofá, respondió. Pues, solo en las películas. Entonces, Lugo encendió una cerilla y con esta una yesca que había colocado debajo de los troncos. Al instante, la llama surgió con el mismo ímpetu que si estuviera viva ahí, a la luz de su dorado resplandor, por fin la muchacha tomó forma. Lugo mantuvo la cerilla entre los dedos mientras se iba consumiendo. Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Dashi, ¿de verdad es usted más listo que el demonio? ¿De dónde diablos la ha sacado? ¿Y cómo se las arregló para dar con ella? Lugo apartó la vista para posarla en el fuego y se le llenaron los ojos de lágrimas. En un primer momento sintió vergüenza de que ella lo viera así, pero luego se dio cuenta y comprendió que no tenía por qué esconderse, que además, ella probablemente iba a pensar que el humo le había hecho saltar las lágrimas. De todos modos, se la secó con la manga de la camisa. Pero qué calientito se está aquí. Me encanta. Exclamó ella sonriendo al ver las llamas. Lugo sintió que aquellas palabras le hacían temblar el alma. ¿Por qué es todo así? Preguntó ella mirando alrededor por segunda vez. ¿No es como te lo imaginabas? No. ¿Le falta...? Lugo hizo una pausa para recordar su nombre. ¿Le falta distinción, quizá? Ella volvió a sonreír. Mi nombre se escribe con el yang que significa color, no el de distinción. Explicó, consciente de la alusión. Ah, igual pensabas encontrarte con montones de mapas, una gran pantalla, generales de uniforme y a mí señalando cosas como una varita de metal, ¿no? Eso mismo, exactamente, señor Lugo. Respondió ella entusiasmada y luciendo una sonrisa tan espléndida como una rosa. Lugo se puso de pie. ¿Estarás cansada por el viaje? Toma un poco de té. Ofreció él y después dudó. ¿O prefieres mejor un poco de vino para quitarte el frío? Ella sintió. Muy bien. Ella aceptó la copa de su mano con un tímido gracias y tomó un pequeño sorbo. Verla sosteniendo la copa de aquel modo inocente consiguió conmoverlo. Había bebido sin pensarlo dos veces totalmente confiada, como si nunca en la vida hubiera sentido recelo de nada ni nadie. Sin duda, el mundo estaba lleno de peligros acechando a la espera de poder hacerle daño, pero no allí. Allí se sentiría cuidada. Allí tendría su castillo. Se sentó a su lado para mirarla mejor. Luego, con la mayor calma que pudo, le preguntó. ¿Qué te dijeron antes de venir? Que venía a trabajar, claro. Respondió ella, dedicándole aquella sonrisa inocente que a él le rompía el corazón. Señor Lugo, ¿en qué consistirá mi trabajo exactamente? ¿Cuáles son tus estudios? Estudié pintura tradicional china en la Academia de Bellas Artes Central. ¿Ah? ¿Ya te graduaste? Sí, hace poco. Y andaba buscando algo en lo que trabajar mientras preparó el examen de ingreso de la escuela de posgrado. Lugo pensó durante un buen rato, pero al final no se le ocurrió nada que mandarle. Bueno, del trabajo ya hablaremos mañana. Ahora debes estar cansada. Así que lo primero es que duermas bien. ¿Te gusta el sitio? No sé. Viniendo del aeropuerto había mucha niebla. Encima ha oscurecido muy pronto. De modo que no he podido ver nada, señor Lugo. ¿Dónde estamos? Pues no lo sé. Ella le dedicó una mueca de incredulidad. De verdad que no lo sé, insistió él. Tiene pinta de ser escandinavia. Si quieres ahora mismo llamo y lo pregunto. Dijo aproximándose hasta donde estaba el teléfono. No, no lo haga, señor Lugo. Es más bonito no saberlo. ¿Y eso por qué? En cuanto uno sabe dónde está, el mundo se encoge. A Lugo se le hizo un nudo en la garganta. Entonces de repente ella exclamó. Señor Lugo, venga a ver lo bonito que es el vino a la luz del fuego. Filtrada a través del vino, la luz de las velas adquiría una diáfana tonalidad granate que parecía sacada de un sueño. Bueno, ¿tú qué piensas que parece? Le preguntó conteniendo la respiración. Pues me parece que son ojos. Los ojos del anochecer, ¿no? ¿Los ojos del anochecer? Qué manera tan maravillosa de expresarlo, señor Lugo. Pero, ¿tú cuál prefieres? ¿El amanecer o el anochecer? Yo apostaría que el segundo. Pues sí. ¿Cómo lo has sabido? Me encanta pintarlo. Contestó ella mirándolo con extrañeza, como si se estuviera preguntando si aquello tendría algo de malo. La luz de las llamas dotaba a sus ojos de un brillo cristalino. A la mañana siguiente el cielo había despejado y Lugoji pensó que los cielos debían de haber decidido lavar el jardín del Edén para dejarlo en condiciones de recibir a Xuanzang. Cuando se lo enseñó, y ella pudo verlo en todo su esplendor por primera vez, su reacción fue muy distinta de la que habría cabido esperar de una mujer tan joven. No le oyó ninguna exclamación hueca ni lugar común alguno. No, ante una vista tan majestuosa como aquella, se sintió tan genuinamente abrumada por la emoción que no tuvo palabras para describir lo que sentía. Era evidente que era muchísimo más sensible a la belleza que el resto de las mujeres. Así que te cuesta pintar, se interesó él. Caminaron hasta el final del muelle. Al ver que el viento era propicio, Lugo propuso salir a navegar hasta que luego, al atardecer, volviera a cambiar la dirección del viento y pudieran regresar. La tomó de la mano para ayudarla a subir al velero. Era la primera vez que la tocaba. Sus manos tenían exactamente el mismo tacto que las que había imaginado sostener aquella lejana noche de invierno. Desde el mismo momento en que lo vio izar el spinacker, ella ya quedó maravillada. Después, al poco de zarpar, hundió la mano en el agua. Cuidado, está muy fría, le advirtió él. Pero es tan limpia y cristalina. Como tus ojos, pensó él. ¿Te gustan los picos nevados? Me gusta la pintura tradicional china. ¿Qué tiene que ver ella con los picos nevados? Señor Lugo, ¿conoce usted la diferencia entre la pintura tradicional china y la occidental, por ejemplo, al óleo? Los óleos están siempre llenos de ricos colores. Un maestro pintor dijo una vez que en ellos el blanco es tan precioso como el oro. Con una pintura tradicional china ocurre todo lo contrario. Casi todo es un espacio en blanco. El cual se usa para atraer y guiar la atención del espectador. El paisaje en sí es solamente el borde del espacio en blanco. Mira aquel pico nevado. ¿Verdad que parece una pintura tradicional china? Aquello era lo más largo que le había dicho desde que la conocía. Le hablaba con gran entusiasmo, aleccionándolo y haciendo que el vallado todopoderoso pasara a colegial ignorante, sin que en ningún momento se le ocurriera poder estar fuera de lugar. Tú sí que pareces el espacio en blanco de una pintura tradicional, sencilla y pura, pero infinitamente atractiva a la sensibilidad madura. Pensó él, observándola. Amarraron en el muelle de la orilla opuesta, donde vieron un jeep descapotable aparcado junto a los árboles. El conductor que lo había traído hasta allí se había ido. ¿Este coche es militar? Preguntó ella al subirse. Al llegar he visto tropas en los alrededores. Hemos tenido que pasar tres puestos de sentinela. No te preocupes, que no nos molestarán. Respondió él, al tiempo que ponía en marcha el motor. La carretera que atravesaba el bosque era estrecha y accidentada. Pero el coche se mantuvo estable en todo momento. En el interior del bosque, donde aún no se había levantado la niebla matutina, el sol penetraba entre los pinos en forma de haces de luz. E incluso por encima del ruido del motor se oía el canto de infinidad de pájaros. Una suave brisa albrotó la melena de Shuang Yang, echándosela a la cara a Luo, la cual sintió unas cosquillas que le trajeron a la mente aquel viaje que había hecho hacía dos inviernos. A pesar de que nada de cuanto los rodeaba se parecía remotamente a las montañas Taihán o a las llanuras del norte de China, sus sueños sobre aquel viaje estaban tan fuertemente conectados a la realidad que estaba viviendo aquel día que le costó trabajo creer que de verdad estuviera pasándole. Cuando giró la cabeza para mirar a Shuang Yang, le sorprendió de ver que ella lo observaba, al parecer desde hacía un buen rato. La forma en que lo miraban sus ojos era una mezcla de curiosidad, bondad e inocencia. Los rayos del sol iluminaban intermitentemente su cuerpo y su cara. Cuando vio que la miraba, no se giró. Señor Luo, ¿de verdad tiene usted la habilidad de vencer a los extraterrestres? Preguntó. Aquella candidez lo dejó abrumado. Nadie sino ella podía haberle hecho esa pregunta a un vallado. Máxime con lo poco que hacía que se conocían. Shuang Yang, el objetivo del proyecto vallado es encapsular la estrategia real de la humanidad en la mente de una sola persona, pues es el único lugar del mundo a salvo de la mirada de los sofones. Tuvieron que elegir a varias personas, pero el hecho de que fueran elegidas no las convierte en superhombres. Los superhombres no existen. Pero, ¿por qué lo eligieron a usted? Aunque aquella pregunta era todavía más abrupta y osada que la anterior, en boca de Shuang Yang resultaba totalmente natural. Y es que la limpia pureza de su corazón era incapaz de irradiar otra cosa que luz. Luo Gi detuvo el coche. Ella se quedó muy sorprendida al mirarlo y ver que fijaba la vista en la carretera. Los vallados somos las personas menos fiables de la historia, afirmó Luo Solemne, los mayores mentirosos del mundo. Ese es su cometido, argulló ella. Él asintió. Pero Shuang Yang, a ti voy a decirte la verdad. Por favor, créeme. Continúe. Por favor, le creo. Luo guardó silencio durante un buen rato, lo cual no hizo más que añadir peso a lo que dijo a continuación. Lo cierto es que no sé por qué me escogieron. Dijo Luo. Luego, al fin se giró para mirar su reacción. Tan solo soy un hombre normal y corriente. Debe ser muy duro para usted. Aquella muestra de empatía sumada a la expresión inocente de Shuang Yang, consiguieron hacerle brotar las lágrimas. Era la primera vez que alguien reconocía la dificultad de su tarea como vallado. Encontró su paraíso en los ojos de aquella muchacha, pues por ninguna parte de su cristalina mirada halló rastro alguno de aquella misma expresión que todos los demás solían dirigir a los vallados. Su sonrisa fue además su paraíso, pues no se trataba de la sonrisa del vallado, sino una sonrisa pura e inocente como una gota de rocío que, brillando a la luz del sol, hubiera ido a posarse delicadamente sobre la parte más oscura de su alma. —Es duro, y va a hacerlo aún más. Por eso de momento me gustaría hacerlo más llevadero. —Y ya está, aquí se acabó la verdad. Ahora vuelvo a hacer un vallado —dijo él, mientras ponía en marcha el motor. Siguieron conduciendo en silencio hasta que la espesura comenzó a clarear y las copas de los árboles se abrieron para dar paso a un enorme cielo azul. —Señor Lugo, mire, un águila. Gritó Xuanyang, señalando hacia arriba. —¿Y aquello de allí parece un ciervo? Añadió raudo Lugo, señalando en dirección opuesta para distraerla porque sabía que lo que sobrevolaba no era ningún águila, sino un dron patrulla. Aquello le hizo pensar en Shigyang, de modo que cogió el teléfono y marcó su número. —Lugo, tío, contestó Xi el momento. —Ya iba siendo hora de que te acordaras de mí. —Primero de todo, cuéntame, ¿qué tal le va a Yan Yan? —Bien, excelente, fenomenal, gracias. —Genial. Con eso ya he completado mi misión final. —¿Misión final? ¿Dónde está? —En casa, preparándome para la hibernación. —¿Qué? —Tengo leucemia. Me voy al futuro a que me la curen. —Lugo Ji pisó a fondo el pedal de los frenos y el coche se paró en seco. A Shuang se le escapó un grito. Él la miró alarmado, pero al ver que no le había pasado nada, volvió a su conversación con Shigyang. —Pero, ¿todo esto cuándo ha pasado? —Enfermea a la cosa de un año. Quedé expuesto a radioactividad durante una misión. —Cielo santo, no me diga que ha estado aplazando el tratamiento por mi culpa. —Bah. Tal y como está la cosa, no venía de allí. Oye, ¿quién sabe los avances médicos que habrán en el futuro? —No sabe cuánto lo siento, Dashie, ¿de verdad? —Tranquilo. Es parte de mi trabajo. Oye, no quería molestarte con ello porque imagino que volveremos a vernos. Pero por si acaso no fuera así, querría decirte una cosa. —Claro, ¿cómo no? Tras un prolongado silencio, Shigyang dijo. —Tres son las actitudes con que el hijo evidencia su falta de devoción filial, de entre las cuales no tener descendencia es la más grave. —Luo, colega, como hijo adoptivo mío que te considero, dejo en tus manos la responsabilidad de asegurar que el linaje de los Shih siga vivo dentro de 400 años. La llamada se interrumpió ahí. Luo Ji miró al cielo justo en la parte donde había desaparecido el dron. Su corazón se había quedado igual de vacío que aquel cielo raso. —¿Estaba hablando con el señor Shih? —preguntó Shuan. —Sí, ¿lo conoces? —Sí, es un buen hombre. Lo conocí el día que vine. El pobre se había hecho un rasguño en la mano y no le paraba de sangrar. Nos llevamos un pequeño susto. —Ah, ¿y te dijo algo? —Me dijo que se dedicaba a la labor más importante del mundo y me pidió que le ayudara cuanto pudiese. Para entonces, el bosque había desaparecido y solo la gran llanura que atravesaban se interponía entre ellos y la montaña. La paleta de plateados y verdes que daba color a aquella parte del mundo era sencilla y natural, lo cual, a ojos de Luo, no podía estar más en consonancia con aquella chica que se sentaba a su lado. Tras ver cierto aire de melancolía en sus ojos, advirtió que además estaba suspirando en silencio. —¿Qué te pasa, Yang Yang? —le preguntó. Era la primera vez que la llamaba así, pero se había dicho que si Xi Qiang se permitía referirse a ella con aquel apelativo cariñoso, él también podía. —Con lo bonito que es el mundo, solo de pensar que algún día no habrá nadie para admirarlo, me entra una pena enorme. —Bueno, estarán los extraterrestres, ¿no? —No creo que sean capaces de apreciar la belleza. —¿Y eso por qué? —Mi padre me dijo una vez que las personas con sensibilidad estética son buenas por naturaleza, que el que no es bueno es incapaz de apreciar la belleza. —Yang Yang. La actitud que tienen los trisolarianos hacia los humanos solo es fruto de un juicio racional. No tiene nada que ver con la bondad ni con la maldad. Sencillamente es la opción más responsable para asegurar la supervivencia de su especie. —Es la primera vez que oigo a alguien hablar así de ellos. Señor Lugo, usted lo será, ¿verdad? —Quizás. —Si de verdad son como usted afirma y termina venciéndolos en la batalla del día del juicio final, ¿podría...? —Shuan Yang guardó silencio y se lo quedó mirando con la cabeza a la diada, dudándose continuar. Él estuvo a punto de decir que sus posibilidades de victoria eran prácticamente nulas, pero se contuvo y en lugar de eso preguntó, —¿podría que? —¿Concederles espacio para que convivieran en paz con nosotros? ¿No sería maravilloso? ¿Qué necesidad hay de echarlos para que mueran en el espacio? Lugo tardó unos segundos en contener la emoción que lo embargó al escuchar aquello. Luego, señalandole dirección al cielo, dijo, —Yang Yang, yo no soy el único que ha oído lo que acabas de decir. —Ay, sí. —repuso ella mirando hacia arriba con recelo. —Debe de haber montones de sobonas alrededor de nosotros. —¿Quién sabe si habrá llegado a oídos del mismísimo Prínceps de Trisolares? —Y ahora se estarán riendo de mí, ¿verdad? —No. —Yang Yang, ¿sabes lo que he pensado? Lugo reprimió el impulso de tomar su delicada mano izquierda que tenía cerca del cambio de marcha y añadió, —Me he preguntado si esa persona con posibilidades reales de salvar el mundo no serás tú. —¿Yo? —exclamó ella con expresión de sorpresa echándose a reír. —Sí, tú. ¿Pero tú sola? —No. Quiero decir que debería haber más gente como tú. Si por lo menos un tercio de la humanidad fuese de tu parecer, Trisolares podría negociar con nosotros la viabilidad de coexistir en el mundo. Pero tal y como están las cosas... —¡Ah! —Lugo soltó un suspiro. —Shuan Yang esbozó una triste sonrisa. —Señor Luo, la vida no ha sido fácil para mí. Tras graduarme, cuando tuve que enfrentarme al mundo real, me sentí como un pez que nada en la inmensidad del océano y de repente topa con aguas turbias que le impiden ver a dónde va. Quise nadar hacia aguas más calmadas, pero tanto nadar terminó por agotarme. —Ojalá yo sea capaz de ayudarte a nadar hasta esas aguas, pensó Luo. A medida que subía en la montaña, la carretera era cada vez más empinada y la vegetación más escasa, revelando la negra desnudez de la roca. Durante un tramo les pareció como si estuviera conduciendo por la superficie de la luna. Sin embargo, al cabo de un rato cruzaron la línea de nieve y se vieron rodeados de blancura y aire fresco. Luo sacó dos chaquetas de la bolsa de viaje del asiento trasero del coche, se las pusieron y reemprendieron la marcha. Al poco, alcanzaron el punto donde la carretera se interrumpía. Después de aparcar junto a un cartel que rezaba peligro temporada de aludes, fueron andando hasta una explanada niña. Y hasta aquí la narración del día de hoy. Les invito hasta una próxima oportunidad donde estaremos desvelando el misterio del bosque oscuro. Si el video te gustó, dame pulgar arriba, suscríbete, déjame un comentario y sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción están los links. Todo esto me servirá para seguir creciendo. Si quieres contribuir con el canal, hay un botón de gracias en la parte de abajo. Yo soy Hassan y esto fue Logos. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.